Igual este partido me parece especialmente OP, boludo. Me parece especialmente beso. Y hablando de besos, llega Tomnam y arranca el draft. Hangualife al quedar segundo, elige primero el lado del mapa y eligieron el lado azul y ya le bloquean el Asila Faker desde la primera partida. Ay, el Nasus, o famoso Nasus, que si no lo vas a fispiquear lo tenés que instabañar porque está rotísimo y si todavía no jugaste Nasus mid, testealo y tenés cuidado con los Garens. Che, qué locura que, boludo, el meta volvió al Season 1. Garen en contra del Nasus medio, boludo, esto es cualquier cosa ya. De hecho, ayer el Maokai fue un pick muy bueno en contra del Nasus. Fijate que T1 hace un primer baneo del Maokai y Hangualife lo lea a la perfección, terminan bloqueando al Nasus y se quedan con la B de primera selección. Vamos a ver cuál es la respuesta de T1 en la primera partida, mejor de 5. Ahí Luzer Bracke también, así que el que pierda todavía sigue con chances de llegar a la final, de llegar al Mundial y de seguir en batalla por esta LCK. Ok, vamos a ver si es la Ashe. Ashe, grana de carry, la verdad, en este preciso momento en la vida. Uno de los más poderosos, de los más fuertes. Actualmente en el parche ahora que estamos en vivo y en directo que podemos jugar todos nosotros, está un poco nerfiada, pero en este momento no. Y la LeBlanc de Faker, amigo. Me encanta, me encanta. Qué privilegio la concha de mi reputicia madre, hermano. Dale, loco. Otro dato de color. LeBlanc, en conjunto con B, es una de las combos que más winrate tiene en la LCK, como dúo jungla mid. También T1 lo deniega por este combo y termina siendo una LeBlanc blind, que hace mucho no vemos eso. ¿Sabés qué veo acá? ¿Sabés qué veo acá? Quiero el Tomlin, quiero el Tomlin. Mucha presión, mucho early, mucha movilidad por el mapa, pick-ups, esa flecha de Ashe, la LeBlanc después en SAI, la LeBlanc ganando presión en medio, moviéndose, y un T1 muy proactivo en early. El Johnny de Seca, que se hace presente uno de sus campeones favoritos en esta lecicada, su cuarto ping más jugado y 100% de winrate en esas cuatro partidas que jugó, sus mejores KDA están con este campeón, así que vamos a ver cómo le va con este campeón. Tenés jungla D, mida D, pero estás reemplazando el daño mágico que te falta en un SIGS, que realmente en esta etapa de playoff es el mejor ADC del parche, con un 100% de winrate y el más jugado también en esta instancia de playoff. Qué insoportable que SIGS, amigo, es insoportable, insufrible. Te jodé al game sin parar. Ya hemos visto equipos que, en teoría, no tendrían chance de ganarle a equipos superiores y, literalmente, te jodéan el game y te lo terminan ganando todo por esta selección. SIGS a de carry y los APC, que están insoportables. La verdad, las bot lanes. Está jugando mucho la Seraphine, mucho el SIGS, como dice a Pocah. Y aparece un blind pick de Brown, de supor. Claramente, hace Brown, una bot lane conocidísima por ser letal. Y vamos a ver los baneos. Ahora tenemos Van de Poppy del lado de Hangual Life. Rel y posiblemente Leona, me imagino, ¿no? Una Leona. No, va a ser cazante. Ya cuando sacar a la Rel es suficiente. Sabemos que es el mejor engage de soporte actualmente. Y vamos a ver cuál es el último van de Hangual Life. Y me imagino que van a sacar el jungla, Pocah, de cuarto pick. T1. T1 puede sacar el jungla, puede sacar el top. Realmente, es un equipo que te hace lo que sea. Pueden draftear para abajo, para arriba, para la jungla, para top. Pero es muy posible que saquen el jungla de este lado y las piqueen top, como dice el pibe hook. Igualmente, no me sorprendería si lo terminan haciendo al revés. B piqueada, no hay top laner piqueado del otro lado. Por lo tanto, bueno. Ahí está. Blind de top. Blind de top. Acordate a Pocah que el Kennel fue a D en un momento. Zeus fue el primero que lo sacó a D y se lo estompeó. No me acuerdo contra quién equipo exactamente ahora. Muy buena data. Pero es probable que vaya a D. Claro, el Kennel puede llegar a ir a D, depende del matchup. Hay matchup que es injugable a D. Pero vamos a ver qué onda. Otra cosa, fíjense y presten atención, que Tiwan, al igual que Genshi, en algunas situaciones del lado rojo, le dejan las picas al jungla, por más que el jungla rival ya esté piqueado. Y es para sacar el mejor jungla posible. En el caso de ayer fue para sorprender con un Skarner. ¿Será que Owner tiene un pique preparado? ¿Que aparece un Skarner? ¿Que aparece a Mumu? ¿Que aparece... Vamos a verlo en el próximo piqueo. Es raro, ¿no? Porque uno... ¿Qué? No, pará. No, este es para Nick. Lo está mostrando para Nick. Está chichanía. ¡No! Dichoso estos ojos que pueden ver a ese señor rojo. ¿Cómo le va? No, 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 no. Oye, la reconcha de mi madre, hermano. ¿Qué me va? Esta partida va a ser una locura, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿R5? ¿Qué hecho está su Vladimir ahí, boludo? ¿Lisin o R5? No. ¿Sí? ¿Lisin Leblanc me encanta, ah? Sí, es bueno. Es bueno en combo. ¡Sí! ¡Oh, por favor! ¿Qué es esta partida? ¿Qué está pasando, doctor? Tenemos... Hace tanto que no teníamos Lisin. Tenemos Vladimir que hace como dos años no hay Vladimir en el SK. Una locura de tiempo, sí. ¿Y hace un Vladimir, boludo? ¿Vladimir contra Kinen? Antes de que empiece el castillo, fíjense el level 1 que tiene T1. ¿Hace Brown una locura para invadir y buscar agresividad early? Entonces hay que tener cuidado ahí ese level 1, a ver cómo crossmapea T1 y si busca algo bueno a partir del level 1. También hay que tener en cuenta que el Vladimir debería sufrir al principio contra Kinen, entonces no me parecería raro un lane swap. Sí. Así que vamos a ver quién es el que propone o el invade como decía Tomnam o un lane swap y tenemos un partidazo. Esto es algo que Granol lo comentó hace un par de semanas y yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando vos tenés una carta secreta, como lo es el Vladimir, no te la guardás para el quinto mapa. La usás acá, pum, va. Tu carta secreta en el primer mapa, si sale bien, un punto arriba. Si sale mal, no pasa nada. Tenés toda la serie por delante. Y me gusta el draft que proponen ambos equipos, es algo nuevo. No es lo típico que veníamos viendo. Muchas gracias, Pato Disléxico. ¿Cómo nos arreglamos para castigar este game, Nicodramo Beach? Este game, amigo, lo vamos a hacer vos y yo, pibe. Let's go. Vamos que vamos. Pero si a Pocah y Tomnam quieren comentar ocasionalmente, son bienvenidos. Son bienvenidos, como siempre, al igual que todos los que están acá presentes. 5 y 10 de la mañana y estamos todos acá mirando lo que es posiblemente una de las mejores, si no la mejor serie hasta el momento, que se va a jugar en la LCK y en el mundo. ¿Quién te diría que no? Y es que ignoramos un poco a los chinos y vamos a ver un Vladimir, amigo. Un Vladimir en contra de un Kennen. Y como dijeron acá los muchachos, un Kennen que va a ir a Demiq. Mirá la runa que tiene. Ya que lo mencionaba a Pocah hace un rato, el Vladi en contra de Kennen sufre una barbaridad, pero no sé si como para laneswapear. O sea, de hecho, yo si fuera Vladi ni en pedo querría hacer laneswap. Me banco lo que venga enfrente y a escalar, a farmear, a jugar la chill. Viendo las runas, Doran está jugando con las mejores. Aeri, definitivamente la mejor runa para Vladi. Anillo de Doran y dos potis. Es lo clásico. Podés ir a escudo de Doran, pero nunca vas a hacer nada. Siento que no hay que subestimar ese champion rojito que estás viendo ahí, Granlowea. Lo que tiene este jueguito es que te sorprende siempre. No, aparte Vladimir escalado. Por lo menos creo que todos en una solo queue cuando tienen un Vladimir saben que cuando tiene un par de ítems... Bueno, el scale de Vladimir es letal. Sí, es de los mejores champions que escalan en late. Te puede one-shotear a todo el equipo, mirá las runas que tiene. Va con precisión de segunda, tenacidad y para pegar a los champions que tengan más vida. Así que un Vladimir que va a buscar ese scale, ese power farm total. Y minuto 20, minuto 22. Aproximadamente entrar con dos sistemas a la teamfight y empezar a destrozar Muñanios. Atento con la composición de T1 que ya empieza a hacer presión en la botlane. Delight que pierde mucha vida, Granlowea, en contra de Keria. Ganando la prioridad a los chicos de T1 y ya gastando el extenuar directamente en contra de Viper. Viper que pierde vaciada vida, la verdad. Extenuar por extenuar. Cuidado. Me encanta toda la gente que me pone arroba, Liga U. Estiquéteme más, porfa. Vamos, vamos. Dale, eso, eso, eso. Mirá, tiene la skin nueva. Picante. Picante level 1 de Ashe Brown. Ahí la agresividad, la violencia. Es de las botlanes más picantes de todas. 37 wins. 7 lose, nada más. La Leblanc mítica de Faker, que tiene 30 partidas ganadas arriba. Una locura. Así que vamos a ver estadísticamente. La persona que más solió a sus rivales en la LSK es Faker. Y la última vez que se jugó Vladi Mirnik fue en 2022. Y mirá, el score, 4 victorias en contra de 10 victorias del Kennen. Que es lo que te decía hace un rato. El Vladi realmente sufre. La pasa mal en contra de casi todo en el juego. Pero después a la larga, como bien decís, se escala. Es como un casa y un rojo, en esencia. Sí, totalmente. El bichito es insoportable. Así que veamos qué onda. Si puede mantener el ritmo Doran. Faker en este matchup. No lo mencionamos, pero el matchup Leblanc vs. John es fantástico. Faker lo conoce muy bien de los dos lados, al igual que Seca. Dios, qué privilegio. Qué linda partida, la concha mía. Qué bonito. Che, postre que hay matchups demasiado buenos. Te diría que el más sufrido, el más tedioso, es el de la Bodle. ¿No? Viper y de la Ipe tienen que tener un poco de cuidado. Pero este cabezón de Six tirabombas es insufrible, insoportable. Inbancable. ¿Opa? Y atento a Pinut, que está empezando a ganar visión. Mirá cómo protege a su amigo Vladimir. Y yo buscaría un gangcito en contra del Kennen. Pero el Kennen no es ningún boludo. Pinut que va a resetear directamente. De hecho, va a terminar siendo espoteado el wardcito. Como que ya Oner lo tiene trackeado. ¿Dónde estaba Pinut? Deben saber que ya estaba reseteando para abajo. La Bodle inmediatamente debe tener la cal. Estos muchachos están en otro nivel. Nosotros no lo entendemos nomás. Sí, es increíble. Ahora, el pelado va a ser espoteado por este wardcito. Veamos si Faker consigue a la cadena Eteria en contra de Seca. Seca que puede llegar a morir. Consigue a la cadena Eteria. Y a pedazo de Faker. Excelente. Pero entre los minions. ¡Y la onda es única! ¡No, lo terminan matando! ¡No te la puedo creer por el amor de Jesucristo y la Virgen! ¡Sobrevive el campeón del mundo, Seca! No, no, no. Una barbaridad. Primero, ¿cómo le pegó la Q? ¿Cómo le pegó la Q? ¿Hizo Flash E o E Flash Q? No se entendió nada de lo que hizo. No entendí. Le pegó todas las habilidades y Seca sobrevivió. ¡Y sobrevivió! A cualquiera de nosotros nos hacen ese gang, nos matan tres veces seguidas, boludo. Sí, amigo. Literalmente todo fabuloso mecánicamente a otro nivel. Y claro, boludo, estamos viendo a dos de los mejores equipos del mundo en un mejor de cinco, peleándose el campeonato. Porque estamos en cuarto de final y aunque haya luz en el bracket, esto está picantísimo. Como Champions mecánicos por todos lados y el primer dragón que está empezando a ser derretido por la escuadra de Hangua Lightning. Siendo que esa de Blanc, a medida que van pasando los minutos, va a ir perdiendo relevancia. Así que hay que tener cuidado. Realmente, en contra de ese zone, el Johnny a la larga va a ser insoportable. El dragón que se lo lleva a la escuadra de Hangua Life. En este superclásico, en este partidazo del segundo mejor equipo de la liga contra T1. T1 fighting. T1 fighting. Sí, estoy sorprendido. Cuénteme a Pocah. Tengo una data. Después de una ardua investigación, el último Vladimir en la LCK, antes de este, fue también de Doran, pero en 2023, en julio de 2023. Hace un año que Doran no se piqué a Vladimir y lo va a volver a intentar. Gracias por la data. Gracias a Pocah ahí que nos comentan de trasbambalinas. Que se empiezan a hacer las vacuolarvas. Como ya todos sabemos, como ya lo han visto miles de veces en este canal, casteando la LCK, el equipo que se hace el dragón generalmente suele dejar que el otro equipo se haga las vacuolarvas, como en este preciso momento, aunque la pelea se está haciendo presente, Nicola Bombich. Ojo, ojo, que saltan en contra de Delight, Faker, que tiene que volver para atrás. El extenuar que va a comprarle la vida al soporte. Y flash de parte de Delight. Esto va a ser importante en la próxima pelea que veamos en los siguientes tres minutos. A ver cuánto oro han hecho los jugadores. Bastante parejo. Bastante parejito. No hay mucha diferencia. 100 de orito para la trailing de la parte superior de Tiguan. Están ahí 200, 200, 200, 200, 300 de oro por ventaja. Minuto 7, 3 vacuolarvas para Tiguan. Y te la regalo que tengas las 6 vacuolarvas si estés jugando contra un Ken en Split Pusher. Te tira la torre antes de que muera el canon, te tira tres torres. Ahí cierro la predio, a ver. Tenía que estar en todas, el tipo casteado. Guau, Nico de la Bombich, y aquí estamos presentes. Por eso está todo tu equipo haciendo, suporteando sin parar. Porque una persona no puede hacer todo. Ojo, ojo, el pelado, el pelado, el pelado, el pelado. Llega finalmente. Veamos si va a usar la onda sónica o la patadita. Lo consigue, la cadena. Y ahora sí, no llega. Ah, llega, llega Peanut para ayudar. Y ahora la primera sangre va a terminar siendo para los muchachos de Hangual Life. Exactamente, te quedaste sin daño, hermano. Y ahora llega Keria del otro lado. La flecha encantada que no termina colocando. Y Peanut se escapa, le tira el bote. Lo boludea, pero la flecha le pega al Vladi. Vladi que se va a terminar muriendo con la tempestad cercenante. La W, el charco es suficiente. Que veo, mi corazón palpita, hermano. Qué emoción se siente. No, 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 no. La flecha que en realidad era para seca y le terminó pegando a Vladimir de onda. Fue como, bueno, Ward, de todas maneras. No sé cómo no lo mató. Una flecha que te pega desde Bodlein te secea a más de tres segundos y no lo pudo matar. Quieren que se quedó a un básico de llevarse la vida de Dolan. Le tiraron un regalito desde la Bodlein. Que ni siquiera iba para él y terminó dándole una mano, ayudándolo. Y ahora ya está a mitad de vida el Vladimir. ¿Ves acordar al meme de Toy Story que dice no le apunte al camión? ¿Te diga? No, no. Me falta Toy Story en la vida. Tenés que ver, amigo. Tenés que ver. En esencia, le tiraron el esquil a otra persona. Se la come el Vladi. Acá tenemos la repe. Qué bonito, la verdad. Seca, zafando de esa W de Faker. Probablemente ahí hubiera alcanzado el daño a estos dos para matarlo. Pero se quedó ahí una habilidad más. Y Owner que termina pagando las consecuencias de sus actos. Que termina siendo castigado por Pinut. Y un Pinut que también se logra escapar. La flecha que pasa del árbitro y se la pegó a Vladimir. Fue lo mejor de todo, boludo. No te lo esperás. Igual que raro que no haya reaccionado, ¿no? El Vladimir era... Uh, esto es muy bueno. El Tomatuzzi. Que recibe bastante daño. Por ahora se tiene que retirar. Tiene que irse para atrás. Porque Keria está paseando en la Milded. Jugando para el 10. Jugando para Faker. Y no le faltemos a respeto a Six. Que en la anterior serie... No sé si la viste, gralo. Ayer. El Six fue como fundamental para Gen.G. La verdad. P.I.C. hizo mucho con ese personaje. Mucho, mucho. No, vi un par de highlights. Pero no tuve la oportunidad de ver absolutamente todo. El Six estuvo muy picante. Sí, te diría que hasta era razón de ban ese personaje. Y no lo baneaban. Y hace mucho la diferencia. Escala mucho. El bicho farmea muy bien. Otorga mucha seguridad. Sobre todo a un equipo que tiene un Vladimir. Que necesita tiempo. Que eso es lo más importante. Totalmente. Y date cuenta que sacan jungla y medio de AD. Para suplantar un poco esa falta de daño físico teniendo un top. Ay, seca. Ay, seca. Se tira con de todo directamente y gasta defensivamente la definitiva. Y escapa nuevamente de las garras de Oner. No paran de gankear a ese Yone. Y tiene más farm que Faker. No tiene sentido lo que te digan. No, no, no. Es un mago lo que está jugando el Yone. A poca lo dijo. De sus mejores personajes. El cuarto champion más jugado. Si mal no recuerdo que ha dicho. Y se nota. Se nota por completo. Tiene más farm. Lo gankearon épicamente tres veces. Las tres veces se escapó en muy poca vida. Y terminó matando encima a la Firflot. También gracias a esos escapes supremos. Y cuidado que se puede venir la primer Tifa. Y el Vladimir te pierdo por detrás, Nick. Campeón del mundo. Qué decirte. Viene el Vladimir por atrás. Excelente el flanqueo en contra de todo. Te uno. Me siento que me estoy viendo a mí mismo. Pero no, no alcanza el daño. Por eso ahí estoy. Ahí estoy yo. Me quedo con las ganas. El TP totalmente al pedo. NT no hay más. Interesante. Bueno, Vladdy está primero CDR. Impulso cósmico. Se va a terminar buildeando. Yo no soy muy fan de ese primer ítem. Para mí siento que la mejor build de Vladdy es foto de CDR. Rabadón. Y después buildeate lo que quieras. De una. Pero él va a optar lógicamente a jugar en contra de un Kennen. Que tiene Witch Send encima. Necesita velocidad de movimiento. Así que está bien. Y el impulso cósmico. Mucho CDR. Bueno, yo recuerdo que Vladdy vive en gran parte y se maneja por los AD. Mientras menos se detenga, sos insoportable. Cada vez más insufrible. Es cierto. Y velocidad de movimiento que también le viene muy bien. Vamos a ver cómo es la build de Doran. La verdad que a mí me llama la atención también. Se me hacía que, o tal vez de tanto verte a vos, Juan Vladimir. De que iban a ver Rabadón de primer ítem. Pero parece que va a ser impulso cósmico. Y me agrada ver esos ítems. La verdad en Vladimir. Mucho CDR. Botas. Gemaluz. El librito también. Entonces va a ser un Vladimir que se va a curar todo el tiempo. Y ya lo vimos que en un minuto se cura más de la mitad del HP. Y ahora va a ser peor todavía. El sustain que tiene es insoportable. Y el Witset. La verdad que es un muy buen ítem en Kennen. En Kennen Split Pusher. A la larga le va a venir muy bien. Más en contra de Vladdy. Que es un personaje que está todo el día con el daño mágico. Le viene muy bien. El tema es que el cambio de líneas que ha propuesto Hangua. Ha descolocado mucho a T1. Sí. Estoy sintiendo como que no se está pudiendo adaptarte uno a esto. Y el Six tiene realmente la prioridad. Pero van a intentar divear al Vladdy. No sé si esto es buena idea. Veamos si él toma tú si puede. Ahora Zeus que tiene que retroceder. El GP que llega para ayudar. Seca que viene a dar a su compañero una manito. No me pasa. La verdad. Eso es lo que tiene el equipo. Justo te quería preguntar, Nick. Aprovechando que vos tenés ahí mucho conocimiento del Vladdy. Este cambio de líneas. ¿El Vladdy lo puede aguantar tranquilo 1v2? ¿Por qué lo propone Hangua Life? Totalmente. Lo re puede aguantar. Sí, sí, sí. Es personaje indiviable. De hecho, para mí no hacía falta TP. Viper se va a terminar muriendo por Faker. Excelente. Pone uno a uno al marcador. Y ahora buscan en contra del señorito. Usan el clon para tanquear. Pero ahora Oner que se va totalmente anticipado por Peanut. Que está jugando un partidazo. Y lamentablemente no tenía más manada. Porque si no me parece que lo iba a buscar. Y lo seguía correteando muy bien Faker. Aprovechando que la escuadra de Hangua Life se gridea un poquito por llevarse esta torreta del carril superior. Un Viper que se queda un poquito de más. Aunque gasta su Flash. Faker también lo gasta y se termina llevando este primer asesinato. Para el demonio de la midlane. Para Faker. Y acá vemos la repetición. Mirá. Y la verdad que va a ir perseguido un poquito más. Faker que no duda un segundo. Insta Flash para adelante. Y aunque parecía que se iba a escapar porque Rola Chain. Sigue y sigue esperando sus cooldowns. Muy bien Pinut. Acá la verdad cancelando la animación ahí de Oner. Hermos. Si tenía maná para mí lo corrí y lo mataba. Lo mataba seguramente. Por ahora Pinut que se va a llevar la mejora de Leralda. Leralda. Diría Frost Tarta. Se lleva. Está durmiendo Ferotti. Está full con la facultad para los que quieren saber. Convenzcanlo de venir a castear de nuevo gente. Por favor. Ojo. Ojo el Daiveo. Está estudiando a pleno. Ojo el Daiveo. No creo. No creo. No. Viene de la idea. No hay imposible Daivear con un Rakan ahí al lado. No hay forma. Y tira la R para poder holdear la Wave. Mejor dicho para poder holdear la Torre. Tiempo. Siento que Hangualife lo que necesita es tiempo. Te das cuenta que está usando ya bastantes recursos para limpiar oleadas. Y todavía no vimos la de Six. Porque todavía queda la definitiva de Six. Ya vimos Vladimir. Doble definitiva para Waikleriar. Entonces al final siento que Hangualife necesita tiempo para escalar. Para llegar a sus ítems. A tres ítems más que dos. Que me hace que la composición es letal de Hangual. ¿No te encanta cómo se esquivan las habilidades? Estoy viendo cómo le cliquea la cuba a un error. No tiene sentido, chabón. Por favor. Leraldo invocado la midle en gralo. Y seca ganando un poco de tiempo en contra de Keria. Se viene. ¡Boom! No cae la Torre de Medio. Pero bastante cerca, te digo. Y ahora la pelea va a ser por el Drake. El dragón que sale en solamente 10 segundos. Y la escuadra, o por lo menos los soportes que ya están baqueando a recuperar esa visión. A recuperar esos guardeos. Esos guardcitos. Y no sé si va a haber respuesta. La verdad es que dragón de parte de Hangualife. Siento que lo van a dejar. Lo van a tener que ceder. Porque están demasiado lejos. Se está aún realizándolo. E inmediatamente. Como claramente son equipos de un nivel letal para todos nosotros. Simples mortales. Mientras el equipo rojo hace el dragón. Y está haciendo Hangualife. Ganando por completo el otro lado del mapa. La visión y dejándote en cero. Por arriba. Por la jungla del sector de arriba. Y llevándose la torre de medio totalmente free. Ay, qué dolor. Vi que perdió un canon, Zeus. Amigo, me duele en el alma. Que perdió un gordito. Encima que el chaval está farmeando el más. ¿Viste cuando perdés un canon y tirás FF de onda? Sí, de bronca. No juego más. Es como cuando te venís farmeando las tres primeras waves sin hacer nada. ¡Al Vladi! ¡No! Mirá, siempre se la come alguien a la flecha, hermano. Siempre se la come alguien. Siempre. Siempre alguien la rebote. ¡Ah, qué rico comérmela, boludo! ¿Ah? ¿La flecha? Ah. La flecha, me imagino. Claro, tira flecha. Sí, sí, sí. Me gustaría ver que el Shone se haga una build parecida al Kennen, ¿no? Teniendo en contra a Kennen y Leblanc, que por más que el Kennen vaya a D, tiene el daño de las habilidades mágicos. Estaría bueno un filo de la locura para darle ahí velocidad de ataque y resistencia mágica que al Shone le vendría de 10. Al filo de la gordura. Qué bien. Ese soy yo. Bueno. Al filo de la gordura. ¡No! Qué bonito. No sé si, igual, he visto algún que otro Shone con Wit's End. Se ha visto. Tal vez no es lo que se ve siempre, pero... Siento algún desperdicio de ítem. Igual, recuerden que el Wit's End te da tenacidad. Y en contra de una Ashe, en contra de un Braum, en contra de una Chain... Bueno, eso es cierto. De Leblanc. Y en contra de un Kennen que no te diste cuenta, te estuñó tres veces en una teamfight. Ojo que puede realmente servirle. Y a Keria le puede servir correr para atrás. Porque todo el equipo que viene para adelante, Nick y Zeus, que se hacía un poco el malo ahí para implantar el terror. Y el Braum también, que ahora lo que lo pienso es anti-Melee. Como que, digamos, está para sofocar a Seca. No dejarlo combiar, no dejarlo jugar. Tiene que respetar un toque. Ya que lo mencionas, el tema del CC. Sí. Pero... Es verdad. Es muy bueno Braum, en contra de Johnny. Vladi se está sacando de segundo ítem Boystaff. Parece que de tercero va a optar por el Rabadon. También está la CryptoFlor de segundo ítem. En lo personal siento que, como es un poco más barato el Boystaff, si no me falla la matemática, es mejor. Entonces, ahí confirma mi compañero a Poca. Gracias a Poca. Igual te diste cuenta que el Boystaff... Y bueno, a ver... Sí. Justamente por esto que voy a decir. Fue bufiado hace unos cuantos panches atrás para que no pase tanto. Pero Boystaff quedó un poco atrás. Se dieron cuenta, ¿no? Que ya no se arma tanto. Que se arma mucho más la... La CryptoFlor que termina curando a todo tu equipo, ¿no? Que es una utilidad genial. Aparte, por el tema de estadísticas, Gralow, el porcentaje de penetración es un 5% de diferencia que te da más del Boystaff. Y el otro también te da CD. Entonces, en personajes como Vladi, quizás, que aprovechan las habilidades que no las constantemente, quizás el CD te venga mejor, ¿no? Depende también que estés jugando. Si estás jugando un campeón que tirás el combo una vez y ya está, como Syndra, ponele, quizás es mejor el Boystaff. Pero en este caso, habilidades que necesitas CD, buscás el Crypto. Faker sabe. Sabe que lo van a terminar diveando. Y vuelve para atrás. Vuelve para adelante. Y ahora se acaba de encerrar solo en una situación imposible. Llega Oner. Finalmente la flecha. Y lo dejan encerrado. Faker que se va a intercambiar por Delight. Uno por uno. Si el intercambio equivalente al trámite. Delight esquivando la onda sónica. Una vez más. Y qué partidazo que estamos presenciando, señoras y señores. Hermoso. Delight que se mandó abajo de la torre a matar a Faker y se la terminó llevando. Muy bien del soporte. Y aún era hora que está hasta las manos. Está encerradísimo abajo de la torre. Muere, muere, muere. Y va a terminar muriendo. Y killcito para seca. Es todo lo que no querés en esta vida. Lo reventaron, pobrecito. Cae nomás. Ellie Sin de Oner. Y de nuevo, insisto. Hangualife tiene dos personajes que están para escalar. Que están para a partir del minuto 20 ser relevantes. Vlad y Six. Y de hecho, ahora que me imagino la teamfight, la R de los dos, tienen el mismo diámetro, de hecho. O sea, la ulti de Vlad y la ulti de Six. Así que, para tenerlo en cuenta. Muy buena interacción esa, la de Faker escapando de la B. Y pedazo de flecha que se comió. Y Delight que aparece desde las sombras. Muy bien, Delight. No solamente esquivando. Mis pelotas. Yo te voy a adiviar. Los fogos. Comió un pajarazo en la cabeza. Y acá Delight está haciendo un muy buen trabajo. Estando en el lugar oportuno. Cuando tiene que entrar abajo de la torre. Entra, busca y termina encontrando. Un doble asesinato. Uno para él. Y otro para su carrilero central. Vamos a ver ahora el próximo dragón. Nick que está vivito y coleando. Dos dragones para T1. Uno solo para Gangway Life. Y ahora sí que se viene la pelea. Doran con teleportación disponible. Para aparecer cuando su equipo lo requiera. Siento que la siguiente pelea, la Ashe tiene que empezar a pegar. Porque lo que pasa con la Leblanc. Que a escala larga empieza a decaer. Empieza a perder relevancia. Cada vez se siente que pega menos. Se necesita realmente que T1 esté muy coordinadito. Si quieren ganar la siguiente pelea. Sobre el dragón empieza la presión. Pibe hack. A ver Delight si flanquea. Sí, sí, sí. Delight buscó. No sé si lo puede pelear. Ahí está tepeando Doran. Me parece que la pelea va a ser inminente. Llega la pelea. Llega el TP. Llega el Vladimir. Ahora sí se lo ve. Por favor. Veamos quién se va a llevar el dragón. El dragón se lo termina llevando. Six y ahora toda la team fight se encuentra en T1 excelente. Y explota toda la escuadra del Papu Faker. Hangualife que es invencible. Ciegos que se queda con las ganas. Triple asesinato de parte de Pina. No muere nadie. 4 por 1. El intercambio. Faker se queda con las ganas llevándose la vida del Six. Pero esto es pésimo para T1. Arranca complicado la escuadra del Rey de Manio. ¡Qué pedazo de combo, amigo! ¿Alguien vio el daño del Six? Aparecía el daño cuando se murió. 3.700 de daño en una team fight sola. El que más daño hizo. ¡Qué puta locura! El Six apretó la R, tiró todos los botones y se murió. Hizo su trabajo a la perfección. Y esto es un Baron Nusher para Hangualife. Y te digo que ya esto cuesta arriba. Ahora recuperarse... Uf, muy difícil. En un Lee Sin LeBlanc, la verdad que está complicado. O sea, te ganan en el scale. Medio que te ganan en escalado. Te ganan al 100%. Y qué pedazo de wombo combo que acaba de hacer Hangualife. Mirá las definitivas coordinadas. Ahí entra Pinoot. Levanta a todo el mundo. Parecía un Nautilus. Doran que entra al medio de la team fight con destello. Seca que agarra a 3 integrantes con su definitiva. Y nada, lo que dijo Apoka. El Six que le pegó un cabezazo al teclado y explotaron todos al Choto. Top Damage este insoportable en la botlane de Viper jugando Six. Que no tiene ningún kill y fue el que más daño hizo. Por eso se piqué, amigos. ¿Por qué se jugó a Six? Exactamente por esto. No necesita kills. Solamente necesita farmear. Y te hace Top Damage en todas las team fights. Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver si T1 ahora tiene un poco más cuidado de este wombo combo. Y ya se comió en un momento muy complicado para comerse el wombo combo. Ya están más de 3.000 de oro por debajo. Con una composición de escalado superior de Hangualife. Te viene tal vez el 1-0 para Juan Guarín. Y encima una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Como vimos también Gen.G con Tristana y con el Six. Que cuando sacás ventaja haciendo el Six, amigo. Empezás a derretir torres. Empezás a acelerar el juego de una manera que el rival no se puede realmente defender. No hay una forma en la que puedas contestar esto. Menos cuando hay Nashor del otro lado. Es una situación durísima. Haciendo T1. Tenés que jugar separado. Tenés que jugar inteligente. Buscar un pick-up. Ir, descontar uno. Pasar al siguiente. En cambio los otros van para adelante. Tiran una team fight todos juntos. Y ya vimos lo que pasó. Así que la tiene muy difícil T1. No, y ahora con Nashor. Ni siquiera hay que hacer gran cosa. Hay que dejar que el canon hitee la torre. Hasta que le quede 35% de la vida. Y el Six la detone. Y lo vamos a ver ahora mismo. Cuidado que se puede venir un insect maravilloso. Y espléndido. Pero no. Se viene el engage. Se viene el engage. Y Doran que sigue para adelante. Matan al Tomatuzzi. Y esta partida que me parece que ya está sentenciada. Excelente ulti de parte de Seca. Que gana tiempo. Retiene a Zeus del otro lado. Faker que se queda con las ganas. Con su pick-exigna. No puede hacer nada. A pesar de que coloca todas las habilidades. El daño no le da. No se puede. No llega. No se logra realmente. Imposible. Hacer algo. Yo creo que ya está esto. Creo que van a ganar rápido. No empujes y la pichina es corta. A los huevos que se hacen torta. A comer ese sabor. Es buenísimo. Es al pedo empujar. Si la pichina es corta. La concha se desespera. Y los huevos que se hacen torta. Señoras y señores. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la suscripción. Arturo. Y gracias a toda la gente que apoya este canal. Si quieren ejercer su Prime. Así les podemos pagar el sueldo a los muchachos. Gracias. Se agradece. Millones. Yo los amo. Gracias. Che. ¿Poco se habla que somos 1400 monos a las 5 de la mañana? Vamos viejos. 5 de la mañana. Un jueves. 5 de la mañana. Un viernes. Un montón de gente. Y es la primera partida. Yo te digo que escalando. Si T1 saca un mapa más y van parejos. Yo te digo que llegamos a los 2K. 3K. Y 4K. 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 Vamos a ver esta repetición. Va para adelante Vladimir. Excelente. Definitiva. No hay counterplay. No hay counterplay. Puede hacer nada. No tiene counterplay, amigo. Y aparte, Rakan. Qué buen pick fue Rakan esta partida. Totalmente. Que está siguiendo a la perfección las iniciaciones. El Vladimir va para adelante. La Viva para adelante. Y el Rakan aprovecha y hace pivot en estos campeones. Terminas tuneando y haciendo muchísimo tiempo. Realmente un partidazo de Hangualife. Que desde las Teamfight de Dragon ya es muy superior. Y algo que dijo Nick que tiene mucha razón. Es el pobre Spike del Six. Llega cuando tenés Baron. Tenés Baron. Empezás a abrir las torres a lo loco. Sacar oro. Y ahora la diferencia de oro es más de 5.000 grano. No, y el Rakan no hay nada más lindo para un Rakan. No hay nada mejor en una partida. Que tener otra persona que inicie. Básicamente. Porque el Rakan es un gran engaís. Y el tema es que lo podés detener con un montón de habilidades. En cambio la definitiva de B. No la podés detener con nada. Y el Rakan simplemente toca R. Escudito a la B. Y ya está. ¿Entendés? Ya está en el medio de la fight. Y ya puede hacer para lo que fue creado. Meter un Chain CC letal a todos los rivales. Mirá el Six cómo intenta proteger esta torreta definitiva de Doran. Para hacer un poco de daño. Y lo quieren pelear. Lo quieren matar. Lo van a buscar. Y lo terminan asesinando. Cuidado. Hangua Life. No te confíes. Que estás en contra de T1. Igual no sé si esto es positivo. Faker que escapa con el flash. Por lo justo. La siguiente cadena etérea que conecta. Pero seca. Se retira. Gastaste todos esos recursos en matar al Pladi. Bien. Lo mataste. ¿Y qué ganaste? Tiraste la torre top. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a pasar? Yo te digo lo que va a pasar. Hangua va a decir. Ah, sí. ¿Ahora gastaste todo pelotudo? Vamos a ver en la próxima T5. Vemos la repetición. Vamos a ver la repetición. Esa Q de Brown. Me parece que termina siendo el desencadenante de todo. Un Arrow que ni siquiera hacía falta. Fue como le vamos a tirar con de todo. Y la verdad que termina siendo Word al final. Imaginate que la torre de Bot no cae. Ya Faker la pudo defender solo. No terminó sacando nada. Hangua Life. Por todas esas ultis gastadas en contra de Blaine. Así que fue una torrecita. Una kill de Free para T1. Y un poco de oro que le viene muy, pero muy bien para la próxima pelea en el Barón Nayor. Que va a ser en tan solo 15 segundos. Está va a estar disponible. Muy bien seca acá. Jugándola safe, ¿no? Protegiéndose. No arriesgándose a pushear. Posiblemente vaya por otro ítem. Seca. No, no tiene ítem todavía. Vamos a ver con qué vaquea. 30 minutos de juego. Quixelver es importante. 30 minutos de juego. Y casi que Vladi termina el Rabadon. Zeus que tiene un ataque spin bizarro. Está con Terminus. Recién lo acabo de ver. Y acaba de complicarse. Este Kennen que está full AD. Ahora se va asesinado. Y Peanut que se vuelve a llevar un kill más. Esto es Nashor, Nico. Sí. Tenés razón. Está a tres ítem Peanut, de hecho. Acabo de darme cuenta. Así que deberían ir de una. Che, pero trolleó Zeus una locura acá. Acaba de regalar el Baron. Me paga así. Acaba de regalar el Baron. Y esto puede ser regalar la partida en cierto punto. Zeus, ¿cuántas veces te vimos hacer esta situación de morirte pica-piado? Pero cuidado, porque está en la oscuridad a Owner. Y tiene ganas de robárselo. Veamos si lo puede robar. El pelado se quiere sentar arriba del pelado. Cuidado, muchachos. Cuidado. Ahora sí, señor. Se tira para adelante. Excelente el combo entre Peanut. Y por favor, explóta al Tomatuzzi. Sigue parado ahí, Oner. Oner que sigue parado, escondido del otro lado. Mientras a Faker se lo está engarchando. Doran que se va a llevar al asesinato en contra de esa pobre LeBlanc. LeBlanc que está sola, sola en el olvido. Sola como su amor el mar. Oner que sigue peleando, buscando a dónde está. Tratando en una misión. Nadie me ve. Si nadie me ve, nadie sabe que estoy acá. Si nadie sabe que estoy acá, lo puedo robar. Veamos si Seu lo puede lograr. Dale, Oner. Dale, Oner. Dale, Oner. Que te la vas a comer. Perfecto. Falla la onda sónica. Se queda con las ganas. El combo falla y no puede robar. Flashea directamente. Ultea. Tiran con de todo. Pero se queda cortísimo. Y esto es GG para Hangualife. Qué close que quedó, brudo. El intento que no estuvo nada mal. Manotazo de ahogado que tenía que propinar a Oner para llevarse esta partida. Keria y Gumayushi en contra del mundo entero. Y el mundo entero está poderoso. Está fuerte. Tiene ganas de ganarte, de aplastarte, de conquistar la primera partida de este mejor de 5. Vamos a ver si Hangualife puede terminar de endear este game. Keria que defiende. Y no la van a endear, me parece. A ver. Sí, sí, la van a terminar. Le tiran con de todo. Delight que habilita. Rakan que respira. Gumayushi que se muere directamente. Y esto va a ser partida en 31 minutos de juego. Le pegan al Nexo. Durísimo. Pinan no lo deja jugar a Faker. Faker era el rey demonio que va a ser asesinado. Y GG. Volvé a piquearle y sí, no, Oner. Hacete el vivo. No, no. Qué partidazo de Hangualife. Y Zeus, cómo vas a trolear así, hermano. Cómo te vas a morir en botlane. Y aparte, si vos me decís que esforzás a que todo el equipo te vaya a buscar, es cuando tu team está preparado para hacer el Nashor. No cuando están todos en la base. No, Zeus se pegó una troviana intergaláctica en ese pick-up de botlane. Y siempre T1 en contra de HL. Que son de los mejores equipos de la LSK. Y lo pedís y lo tenés, Tomlán querido. Porque el draft, que ya está empezando. Y el arbolito, que ya está al lado de inmediato. Algo que no sé si nombraron, pero siempre a Pinut se le banea a Maokai y Sejuani. Se le dejó de banear a Sejuani en el split, los últimos games. Pero siempre el Maokai en contra de Pinut es un ban asegurado. Entonces, va a ser baneo de Sejuani. Del otro lado, lo mismo. Baneo de Azir de Faker. Sabemos que Faker con el Azir es una puta locura. Baneo de Iber o Ramber. Y tenemos los mismos bans, ¿no, Gralo? ¿Hasta ahora? Por ahora sí, falta el último baneo. Doble baneo de jungla de T1. Y dos power picks importantes. Como Rumble y Azir, como bien lo decís, Tomlán querido. Y ahora mismo, triple jungla baneado. Para Pinut, que parece ser el 10. El carry. T1 lo conoce muy bien. Y la Lilita. Lilita que también está marcando mucha tendencia en estas partidas, Tomlán querido. Y ahora quedó Free la B para T1, que eligió Bluza. Y va a flipar esta B con todo eso, su jungla baneado. Vamos a ver qué saca Pinut, ¿no? Porque no está Lilia, no está la Iber, el Maokai, la Zira. Yo creo que puede ser tanto Lee Sin para matcharle, el Viego. Sejuani, ¿eh? Bajarlo. Sejuani. Sí, le quedó la Sejuani a Pinut. Es verdad. Yo creo que va a ir 6. Sejuani simplemente va a ir safe a lo que saben jugar. Lo tiene muy practicado HLE. Estos tipos de picks. Es el Six otra vez que le quedó del lado de Viper, que también hizo mucho tiempo a la hora de escalar. Muy bien jugada la Steamfy. Y va a ser Sejuani de Pinut que tiene una marca registrada con ese campeón. No hay que tener ego cuando uno juega de carry. Hay que piquear el Six nomás. Basta de querer. Ay, se olvidaron el naso. El naso de Faker, pa. Se olvidaron el naso, hermano. Se olvidaron el naso y la serafín que va a ir para la boda. Y la serafín. Y le van a tener que bañar Senna. Sí, yo creo que le van a tener que bañar Senna abajo. Y me gustó mucho ahora sí. La contestación de Serafín en contra de Six. Que maché hace el escalado. Maché hace Wekriar. Maché hace el tiempo que le podés hacer a la teamfight. El Six te pokea. Vos jugás perma W con la pasiva de la serafín. Y jugás a curar. Y va a ser en el molde. Me encanta lo que estoy viendo. Mucho escalado en la teamfight. Y seguramente veamos una partida muy larga de ver. Y me encanta lo que se puede llegar a venir. Porque van a ser teamfight por todos lados. Y cuando escalen estos campeones va a ser una locura. Verá, Lu. Pero atentos que Hangualife empieza a tener un mejor late game que T1. Y sabemos que las partidas se definen en cierto punto por los late games. Vimos ya y remarcamos muchísimas veces que los equipos con mejor late game suelen llegar a este poder de minuto 25, minuto 28. Y te terminan ganando la partida simplemente por los champions. Por ahora ese Smulder se me hace que va a farmear free en contra de un Nasus. A lo sumo va a sufrir los primeros niveles. Los primeros 10, 12 minutos de juego. Pero después ya va a llegar a las cargas. Y va a ser absolutamente insoportable. El baneo de escena que se hace presente TomNam. Y contame. Sí, el tema que tiene por ahí una dificultad Smulder. Que del otro lado sí puede escalar. Pero tiene una vía en contra. ¿Y qué dijimos? La vía en contra de ADC's que tiene esa ulti. Lo pueden ir a buscar. Le tiran el tengo en el Nasus. Y Serafin Chainsi sigue muy bien también. Y Chainsi sigue Serafin con ulti que puede ser una locura. Entonces va a ser muy complicada la stinfla para el Smulder. Pero sí, igualmente, si logra posicionarse bien. Que seguramente lo va a hacer seca. Va a lograr muy buena stinfla. Y ahora va a ser piqueo de Leona. Esto va a ser Six Leona. Pero ojo, también, el Six Medio contra el Nasus podría ir. Yo creo que se desmolda al 100%. Ah, la verdad, ¿eh? Aparte, claro. Es buena Six Medio. Pasa que si come un campeo el Six, tipo el Nasus le tira W, gasta la W, cae la B y se muere. Y pero tenés tanto rango con Six que no te acercás, básicamente, a comerte una W free. Sí, ahora vamos a Olaf. Me encanta el Olaf. Tomá, chupate una happy. Shen Support. Shen Support. Para moverse todo el tiempo, dejar a la Serafin. Esto me encanta. Este pensamiento me encanta. ¿Por qué? Porque tenés un Lola que constantemente va a querer jugar a Sai. El Nasus constantemente va a querer jugar a Sai. Y tenés una Serafin en contra de Six que lo deja W clineando. Son dos campeones que se ven la cara, tiran dos skills a la W y se mueven y listo. No hacen más nada. Entonces tenés un Shen que va constantemente a buscar estas play-ins ahí. Y del otro lado, el Cocodrilo, el Renekton en contra del Olaf. Y se va a ver muchas piñas en la parte de Topside en medio. El meta. El meta lo crea uno, muchachos. Al final es así, es así. Uno puede jugar lo que se le cante, básicamente, en el Día de Leyendas, el día de hoy. Y mientras lo hagas funcionar, mientras tenga una teoría por detrás, lo vas a hacer rendir. Perquería que, como bien decís, imagínate, un Olaf entrando al medio de todo el quilombo con Ulti de Shen. Va a ser una locura esta partida. Mirá lo que son esas composiciones. Y qué lindo League of Legends que estamos viviendo. TomNan con picks diferentes, amigos. Lo más lindo de todo. Lo que le falta al juego es Fearless Draft, amigo. Necesitamos esa verga urgente. El año que viene. Un día buenísimo. Urgente, amigo, urgente. Cambiaría muchísimo el juego, siento yo. Qué lindo. Qué lindo partida que tienen para castear. De un lado, una composición que escala mucho con Smulder, con el Six, hace mucho tiempo. Y del otro lado también. Doble scale las dos composiciones. Pero ese Shen, hay que ver cómo funciona a partir del E6 y empiezan a proponer jugadas y juegan constantemente con el Nasus y con el Olaf. Ya vimos de lo que es capaz el Olaf de Zeus. Realmente uno de sus mejores campeones. Hizo 1x9 la partida que Umayusi jugaba Naila. En este caso tiene otro engage certero, que es el de B. Tiene una ulti de B que, yo me imagino una teamfight, en la que B agarra tanto al Six como al Smulder, gana, agárralo de la fultea, va para adelante y no hay quien lo pare. Se viene a Pocah el comienzo de la segunda partida en el mejor de cinco de los playoffs. Y ahora me vas a acompañar a narrar esta partida y al que no le guste se puede comer una buena pija. ¿Saben por qué? Porque a Pocah narra excelente. Es un tipazo. Será medio soberbio, pero yo lo quiero mucho. Yo solo suelto factos. Lo que voy a decir ahora es que T1 y Hangualife se van a dar de hostias y parece que va a haber ley e invade, Nickentop. Es verdad. Muchas gracias, Marquitos, por ese raid. Bienvenidos. Cuando quieras, Marquitos, venite al Discord. Qué grande, Marquitos. Cap. ¿Y si me quiero comer la pija y me gusta el relato? Premio doble, entonces, hermano. Ojo. Ojo, Faker encontrándose acá con Seca. Qué matcha raro, ¿no? Un Asus contra Smulder en medio. Qué extraño, la verdad. Y parece que podemos llegar a ver un cambio de líneas. No, quería que va directamente a... Darle guard a Faker. Qué locura, ¿eh? Exactamente. Garantizando ese nivel 2. Faker, como dijo Nick, va a sacar el nivel 2 con la primera oleada. Y fíjate lo que hace Seca. Esto es muy inteligente. Se paró al costado de la wave para que Faker gaste su CD en él solo y no le pegue tanto a Seca como a la wave, entonces puede llegar a pelear la presión de una mejor manera. Entonces, Faker tiene que elegir o pokea a Seca o tira su E a la wave y en este caso está perdiendo la presión a cambio de intercambiar vida contra Seca. Muy inteligente el mid laner, Jaime Moray. Muy cierto. Se nota que ya le ha tocado jugar en contra de algún que otro Nasus. La Predi está activa, pero ya la vamos a cerrar, así que apuesten rápido. Recién estábamos al minuto 8 y un pibe dice, loco, me cerraste la Predi. Dale, culiado. Yo estaba esperando el soul, el chico, para posar. ¿Hasta cuándo? Ojo, Genbot. Bueno, me gustaría saber qué opina Tomnam de este matchup en donde se ven a Ape Carries, Genbot, Six, Serafín. ¿Qué mierda estoy viendo, amigo? Sí, justo me gusta mucho la contestación de Serafín por lo que decía en el draft. Es un pick que constantemente vas a weclirear, tenés el Heal en contra de Six que te va a pokear y no pasar absolutamente nada. A menos que la Leona encuentre un move en Gage en Serafín y pueda tirar la doble de Six. Simplemente van a farmear, van a escalar, los dos tienen TP, van a buscar esos back Harry, pero ojo que se puede venir adelante. Sí, sí, sí. Pero no tienen daño igual. Bastante daño igual, The Light recibe ese castigo. Y algo que no mencioné, quizá, bueno, Olaf ahora como que lo tiene cagando a Rennington, pero yo no subestimaría a ese bicho. Rennington siento que es un personaje que tiene un daño totalmente desproporcionado. Demasiado poderoso. Muy poderoso. Totalmente de acuerdo con Mosnick. Generalmente también se está blindeando, ¿no? Piqueando sin ver contra qué lo vas a jugar porque es bueno contra todo. Pero bueno, ya también tenemos el potencial de Zeus que con este Olaf lo hemos visto carriar partidas. Y en este caso, al menos hasta el nivel 6, debería estar tranquilo el Rennington. Y cuidado porque Pinux se está mandando para adelante. Tiene a Delight cerca. Esto puede ser bueno para Hangua. Buena rotación de parte de Delight. Del soporte que llega y obliga a Onner a flashear, a irse para atrás. Quería que llegue a un toque tarde. Muy bien la Leona forzando ese destello defensivo. Y lo siguen corriendo adentro de su propia jungla. Algo que no dije. Viste que se estuvo jugando Garen en contra del Nasus en medio. ¿No te hubiera gustado un Rennington en contra del Nasus en medio? Ojo, quería totalmente atrevido, desconectado de la realidad. Dijo, no, yo ganaría. Primera sangre que se la puede llevar todavía. Pinux que flashea. No se lleva a Nioner que se queda con las ganas. Flash de parte de Delight. También Dora que se puede llegar a escapar. Lo van a hacer cartera. Se muere Quería. No señor, se muere Pira. La primera sangre va a ser para T-Fucking-One. Señoras y señores con Faker, el rey de maña. Diferencia numérica a favor de T-One. Muy inteligente salpería en su jungla. Seca tenía la web en contra y llegaba tarde debido a la teletransportación. La kill se la lleva Faker. Y esto pone en ventaja a los chicos de T-One en un early game. Que necesitan sacar la ventaja. Como dijo Gralow en el draft, Smolder y Sig son unas bestias del escalado. Así que tienen que tratar de acelerar la partida de a poco los chicos de T-One. Poco se habla de los huevos de Quería para mandarse uno en contra de ahí. Uno y tres, uno y tres. Dijo Dar, tirate, tirate. Yo pensé que estaba totalmente demente. Estaba tongue-telling. Muy buena. Ahí para esquivar el stun de Leona. También hizo mucho tiempo ahí. Flasheó hacia atrás. Y es increíble también que vamos a ver constantemente los skimmings del Jey y la Leona moviéndose por el mapa por el macha de bot. Pobre la chancha ahí muriendo. La pobre chancha. ¿Cómo no me va a gustarte uno? La concha de tu madre. ¿Cómo no me va a gustar? Literalmente estoy aprendiendo un idioma que toma cinco años aprender para poder hablar con esos pibes. Para preguntarle al Faker el culo o teta. Rubio Morocha, Faker. Tirame la posta. Por favor, preguntale cuál es su anime favorito. Estoy seguro que Faker mira anime. No es una mala pregunta, de hecho. ¿Cuál es su anime favorito? Para nada. Posta me la anota la pregunta. Porque se me hace que los coreanos no miran pelis. Es como que son full anime. Puede ser. Capaz que mira la novela, Faker. Hay buenas películas coreanas. Corte que vean. Fue una novela. Después de Calamar y todas esas series que se pegaron en el mundo. Primero se pegaron en Corea. Los dramas coreanos. Sí, amigo. Unos dramones coreanos. Nos vemos unos dramas coreanos y lloramos todos. Sí, te has asesorado. Tengo que admitir que me había un par yo. ¿Opa? ¿En serio? ¿En serio? Me había un par, me había un par. ¿Terminaba con final feliz o no? Confesiones de parte de Apoca. De hecho, una de las mejores series que vi este año se llama habilidad física 100 y trata de que llevan a los 100 coreanos más trabados de Corea. Tipo, no sé, jugadores de rugby, entrenadores, fitness, jugadores de todos los deportes. Tipo de fútbol, de todos los deportes. Y hacen pruebas tipo de físicas para ver quién es el más picado de todos. Yo me la vi esa, eh. Yo me la vi esa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La segunda temporada es puto cine. No quiero hacer spoiler, pero de verdad la recomiendo. Después pasame el nombre que la veo al toque. Por ahora, Doran que se va a comer el ganqueo. Ikeria que llega junto con el Tomatuzzi. Excelente, tres personas pegándolo. Le hicieron pilota, el cocodrilo. Le hicieron cartera, Nick. Pobrecito, la costé. Se quedó reventado. Pobrecito, Doran. Y a Zou le tiene miedo en bot, eh. Andá de viar eso, Olaf. No, no, ese a diferencia del Renekton zafa del CC. Como que no le puede hacer change a ese. Así que, todo bien. Puede aguantar el Olaf que va a jugar tranca. Hecho, creo que fue ayer que vimos un Olaf que iba como 8 kills. Lo dejaron solo y se cagó muriendo en bot. Veamos si se va a repetir la historia. La gente de Hangua que quiere. Lo van a intentar. Quiere intentarlo. Lo van a divearlo. Acá Zeus se acaba de complicar. Gasta el Renekton tratando de zafar. Sin embargo, el diveo y el daño es extremo. Pero Peanut que ofrece la vida por ese tanqueo de torre. Uno por uno el intercambio. Bueno, al final termina saliendo mejor el dive de Tiwan en la parte de arriba del mapa. Fue totalmente limpio. En cambio, en la parte de abajo, Peanut se termina muriendo en el diveo. Y termina siendo un intercambio de uno por uno en el carrino inferior. Y encima Zeus va a volver con la teletransportación. Mientras tanto, vemos la replay en la que Dora no flashea por alguna razón. Tendría que haber flasheado de una. Y, ah, no tenía flash o no. Parece que no tenía flash en la repe. Por lo menos eso es lo que aparece ahí abajo. Así que, bien usado ese timing para gankear al cocodrilo. Pero, como viste, se mostró tu jungla arriba. Bueno, el Olaf ya sabía lo que se le venía. Trató de aguantar lo mejor que podía. No perdió más placas. Con contra de un six. Lo cual es notable. Realmente. Está bien. Otro dato, Nick, es que el Smulder fue el que se llevó la kill. Eso es muy importante para Hangul Live. Y se llevó la kill desde el bush de red. O sea, el chabón estaba mid, bajó un poquito, apretó la R y volvió a mid. Ni siquiera que fue a bota de aviar. El rango de la definitiva del Smulder es tremendo. Y cuidado porque se viene gankeo en medio. Excelente flash de Faker que la vio oscura, la vio negra. Dijo, acá Delight me va a dejar quieto, me van a matar. Antes de que la spara de Zenit conecte. Y Pinando va a volver a intentar flash directamente contra el rey demonio. Lo van a regalar como... Por favor, la ulti de Shen que no llega. No le da suficiente escudo. NT, muere el rey demonio. Saludos a la gente linda del chat. Y otra kill para Seca con este Smulder. El mejor campeón del Degen en este momento, según mi opinión. A partir de que tenés las cargas empezás a ejecutar. Y estás calando bien, estás sacando cargas, estás farmeando bien. Realmente estás jugando una muy buena partida. Que es como un poco el arma secreta que tiene esta partida Hangul Live. T1 tiene varios puntos fuertes en la composición. Tenés mucho engage, mucho follow up con la ulti de Serafine. Pero en este caso Hangul Live tiene que aguantar la partida con el Siggs y con el Smulder. Limpiar las oleadas. Y este Smulder tiene que carriar las teamfights Delight. Perdón, ¿aguantar? No, no. Proponer. Fijate que estamos viendo. Los chicos dicen... Delight. Tu vieja Delight. Voy para adelante. Me llamo Seca. Me chupa un huevo. Yo quiero ser nuevamente campeón del mundo, hermano. Y mirá, mirá. Ahí está. Ahí tenés al personaje que propone. Gankeando todo. ¿Qué mierda estoy viendo? Anda farmeando, hermano. La leona apareciendo en todas las kills de su equipo. Dice Delight. No, yo soy Delight. Te estás confundiendo. Y no conoce lo que es jugar al escalado y fuerza. Y le está saliendo bien. 0-0-2 para la leona. Kill en mid, kill abajo. Y en este momento la partida muy pareja, Nick. Hay un dragón y lo tiene tibua. Y cae, creo, la primera torre. Gracias a esta W del Six. Tuki. Qué satisfactoria esa animación. La única habilidad del juego que puede destruir una torreta de esa manera. Y ojo, Seus que va a tener que gastar el Fantasmal tratando de escapar. El Ragnarok todavía lo tiene disponible. Sin embargo, ese Fantasmal le va a doler. Umayushi que flashea también. No tiene torre a dónde correr. No tiene dónde esconderse. Llega Keria. Sin embargo, se van a intercambiar los objetivos. Dragón por Baku o Larvas, Apoká. Sí. Tremendo. La iniciación de Delight abajo. Sin flashing nada. Le termina... Ay, ay, ay. Cuidado con Zeus. Cuidado con Zeus que lo quiere molestar a Pinuk. Pinuk que se pone contra la pared. Y tiene que salir corriendo. Y Zeus solo... No solo que defiende las larvas. Sino que parece que Owner, aparte de sacar el dragón, quiere pelear esto. Y cuidado porque Umayushi no tiene flash. Cae la doble teletransportación. Y está totalmente muerto. Le hicieron la encerradinia y está jugando un partidazo. Estamos teniendo Nick. Play de un lado, play del otro. Y Faker sacando placas de mil. Seca acaba de gastar el TP. Ni asistencia. Se llevó. Ni hambre tengo. Amigo, qué complicado realmente para la gente de Hangua. A ver, gastó un recurso tan importante como ese. Sin embargo, bueno. Le he hecho un huevo. El Smulder va a seguir farmeando. Ya tiraron bot. Van a llevarse las larvas. Perdón, ¿cómo? Miralo al Six que está ya pegando en la tier 2, bro. Le sacó casi mitad de la vida. Qué bueno. Qué bichito el Six, eh. Y esto es algo muy interesante a destacar de los mejores equipos del mundo. Estaba Pinut en top. Sabía que le iban a venir a pelear. Y cuidado, le van a gastar todo. Nick a Faker, lo van a matar. Y no da el tiempo de reacción. Inclusive imposible. A pesar de que la última gen llega. Y ahora adora que se lo van a ir a solear. El último hachazo. ¡Oh, no! Se cura con lo suficiente, pero lo termina ejecutando. Falta que le tire. Hay un pulgar arriba diciendo, Soleado Petey. Van a volver a intentar el daiveo. Le pegan a la torre. Y ahora sí que lo veo perfectamente. Oner que empieza a tanquear. Y Delay que se queda solo, encerrado, complicado. No, Delay está loco. Se va a intercambiar. Delay está loco. Quería excelentemente jugado de parte de la escuadra de Hangua. Que consigue, que saca sangre de las piedras. De la peor situación posible. Sí, de hecho, esto en mi opinión es bueno para Hangua Life. Porque el intercambio fue torreta de Tier 1 por torreta de Tier 2. Y ya sabemos que la torreta de Tier 2 da muchísimo más oro. Y acá el Six está más molesto que nunca. Aparece Tomnam jugando una solo que iba a ir tirando bombitas para cancelar backs. Y realmente una partida muy pareja. Vamos a ver la repetición. De esta jugada en la que Pinut dice, che, están viniendo a contestar las larvas. Vamos a hacer play en bot instantáneamente doble TP. Otra buena jugada de Delay que está muy sólido con esa Leona. Y acá, mirálo a Doran que fue a cancelarle el back a Zeus. Y termina siendo soleado por el top laner de T1. Que en este caso, no sé qué hace Doran. Como que empieza, se da la vuelta y no tenía más nada a Zeus para tirarle la Q. Poco se habla de esa Leona que se banconda y vea entre 3 y se llevó una kill. No es fácil eso, ¿no? Ahí veo que en el chat alguien me agradece por transmitir. No, amigo, gracias por ver. No te confundas. Si no fuera por vos, yo no estoy acá, che. Y obviamente gracias al equipo también por acompañar en esta noche. Madrugada, en realidad. 14 minutos de partida, ¿poca se van a pelear por el Heraldo? No, no creo, ¿no? No sé si se van a pelear por el Heraldo, pero sí se van a pelear por la vida de los top laner. Porque ya está yendo para adelante Zeus y tiene definitiva pino. Te está llegando también otra vez. ¿Quién está llegando? Delight. Delight. Y lo termina ceciando Chainz y sí. Y la kill va a ser para la Leona. La kill para el 10. Y cuidado con el GOAT porque el mejor de todos los tiempos es Faker. Y no va a terminar flasheando. La pensó mucho. Flasheó o no flasheó. Flasheó o no flasheó. Y termina sacándole mucha vida al Smulder, ¿eh? No tenía la E. Seguramente pensó, se me escapa, tiro flashe, pero no me da el cooldown. Así que hizo bien. Hizo bien en no dejar que sus emociones lo dominen. Hay que jugar tranquilo. Hay que ser frío con la cabeza en este juego. Hay que estar realmente... Está complicado. Está difícil. Por ahora la escuadra de T1 que quiere buscar la primer victoria en este mejor de 5. Pero Hangua que no se lo hace ni un poquito fácil, ¿a poco? Realmente no. Pero lo que tiene a favor T1 son estos dos primeros dragones, Nick. Y va a salir el tercero en un minuto. Vamos a ver si T1 se predispone a pelearlo. Pero Jack es un alma muy fuerte para su composición. Faker, por más que fue campeado toda la partida, es un Nasus. Es un campeón que, por más que lo campeen, va a seguir escalando y pegando. Así que T1 es el equipo que tiene que decidir si pelea el dragón o no. Vemos de nuevo la repetición. El pick-up sobre Zeus. Y esto lo comentaba Gralow en la partida anterior. Zeus comete mucho estos errores de disrespectear y pasarse de confianza. Y terminar dando estas pequeñas ventajas que contra un equipo tan bueno como Hangua Live. Puede llegar a significar algo más que solo una kit. Totalmente de acuerdo. Al final, en donde vos cedas, aunque sea 300 de oro, estos tipos aprovechan todo. Todo pixel de ventaja que vos les des, te revientan. Siento realmente también que el escalado inclusive de Hangua es muy superior al de T1. A la larga. Así que la tiene muy cuesta arriba la gente de T1. Estoy de acuerdo. Me gusta más el escalado de Hangua. Igualmente T1 no tiene un mal escalado. O sea, tiene mejor escalado Hangua. Estoy de acuerdo. Pero T1 puede jugar el escalado. Tiene el Nasus que permascala. Tiene la serafín que es bastante buena. Lola que ya vimos lo que puede llegar a ser. Y en este caso T1 también tiene el heraldo. Que hace Pumba, como dice Onik. Y se va a venir la pelea por el dragón. Se viene la pelea por el dragón. Cuidado acá. En la botlane. Llega la escuadra de Hangua con STP de parte de Dora. Ahora sí. El Tomas Tuzzi que tiene que tirar una excelente definitiva. Si quieren llegar a ganar. Oner que se la piensa dos veces antes de tirarse. Antes de matarse. Faker que viene con el flaqueo del otro lado. Excelente contra de Seca. Y ahora no tiene cómo defenderse. Lo van a terminar reventando. Les Molden. El Molden muere. Se intercambia con el top laner. Oner que sigue. Se repliega la escuadra de Hangua. Que va ganando la Teamfighter. Pero Faker, Faker con la ulti. Los puede correr a todos. Sigue para adelante. Se quedan con las ganas después del 1 por 1. Sin embargo, el dragón sigue vivo. Qué locura. Yo pensé, cuando lo vi a Faker en el medio de la Teamfight y al Olaf, dije, esto va a ser una masacre tremenda Teamfighter de Tiwan. Al final termina siendo un 1 por 1. Y el equipo que queda con la posición del dragón es Hangua Life. Y encima, el Six que tiene de transportación. Y también el Smolder que se murió tiene TP para volver. Esto pinta muy bien para Hangua Life. Pinta muy bien. Y van a insistir con el TP del Smolder. El dragón que se lo va a llevar la escuadra de Hangua. Tercer Drake que lo tiene que ceder de uno. Por ahora solo quieren forzar medio. Pero ojo, tenemos otro TP de turné. Se dan vuelta. Cae Faker un toque tarde. Y el posicionamiento, si bien es bueno, cae la torre de medio. No sé si se justifica haber gastado tanto recurso, la verdad. Bueno, ambos equipos terminaron gastando un montón de recursos al final. Fue una Teamfighter bastante pareja. Un equipo se lleva la torre de medio. El otro equipo se lleva el dragón. Y vamos a ver acá la repetición de lo que terminaba pasando. La definitiva es muy buena de parte de Owner. Llega Faker a la backlane. El Olaf que se muere muy rápido con el daño del Siggs. Y acá terminan change-seándole a Faker y no puede hacer más nada. Terminaba siendo solo un uno por uno. Se escucha a tu Michi de fondo, ¿no? Está ahí. Me muero, qué tierno. Dale bola, no pasa nada. Es que no es por darle bola, Nick. Ojalá que dándole bola dejaría de romper las pelotas. Me parece que quiere bola de otro gato. Exactamente. Puede ser. Sabe cosas de gatos. El señor pibe hook ahora que flashea para atrás. Doran que escapa. Se resiste al ganqueo del Tomatuzzi. Tomatuzzi que creo que es uno de los jugadores más mecánicamente dotados del juego. Verlo con Serafine es un embole. Pero bueno, es entendible. Así es el jueguito, ¿viste? Y eso es lo que tienen los mejores jugadores del mundo. Que se adaptan a cualquier meta y no tienen ego de decir No, no voy a jugar una Serafine porque es un campeón de petes. No, el tipo te juega una Serafine y te juega la mejor Serafine del mundo, ¿me entendés? Si hay que jugar un champion para ganar, lo juegan. Y acá está Gumayuzzi con Serafine. Si hay que jugar a Shensupor, se juega, papi. Ahí está. ¿Cómo ves al Shensupor, Granlo? No te preguntamos, amigo. Está muy bueno. Está muy bueno si tenés champions en el otro lado del mapa. Que o splitpushen o que sean algo como un ola. Con él a mí me gusta mucho jugar Shensupor cuando tengo splitpushers. Ahora, como no existe ya el splitpush, básicamente el olaf es la mejor opción, ¿no? Va para adelante como loco con ulti de Shen. Imagínate que los carries van a sufrir un montón en las teamfights. Gracias por la data, pibejo. Cae la torre de top, pero se intercambian por la tier 2 de bot. Veamos si Zeus llega. Empieza a pegar hachazo tras hachazo. Sac, 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 sac. ¿Cómo le pega? 227 cargas en el Smolder. Ya tiene el Elder activado. Recuerden que es a las 225 cargas. Y la verdad que está muy fuerte la composición de Hangual Life. Ya tienen dos ítems en ambos carries. Tanto en el Smolder como en el Six. Y a partir de ahora yo creo que va a pelear cualquier objetivo Hangual Life. Vamos a ver qué pasa. Dos minutos para el siguiente dragón. Pero dudo que realmente la escuadra de T1 quiera fightear. Y buen flash de parte de Keria. Zafando del combo de la prisión glacial. No arriesgando a entregar ni una sola kill más Hangual. Con la mínima ventaja. Te saca absolutamente todo el mapa. Así que no podemos aflojar. T1 fighting. Bueno. Al final. T1. Realmente no pudo. Che igual cuidado con Faker ¿no? 420 stacks de la Q de Nasus. Muy cierto. Siendo que encima lo campearon. Vimos que lo debiaron en mid. Lo debiaron en bot. Así que no es el Smolder el único campeón que tiene stacks. Sino que ese Nasus ya está muy fuerte. Y fue por un segundo ítem de resistencia mágica. Y a partir de ahora se puede llegar a pudrir en ese dragón. Podría cambiar totalmente el resultado de la partida. Pero por lo que estamos viendo en el mapa. T1 quiere el Baron Nashor. Y lo puede enrullar muy rápido con este Nasus Nick. 420 cargas. Es una señal. Dale. Arre. T1 que se termina llevando la mitad de la vida de ese... ¿Cómo está ese pibe hook? Ojo. Oner. 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 Se tira todo en contra del Viper. Viper que se la va a comer. Sin embargo flashea. Se vuelve para atrás. El Olaf que va a terminar siendo nukeado. Se queda con las ganas. Top laner de T1 que pierde la vida. El jungla también. Se acaba de perder la T5 y T1. Faker muy tocado. Muy lastimado. Tienen que ceder el control sobre el Nashor. No tienen Smite. No tienen Smite. No lo pueden forzar. Seca pierde bastante vida en este siguiente intercambio. Gana un poquito. Y ojo con la presión glacial que no termina conectando. Piner que falla la habilidad. Y gana un poco de tiempo. T1. Respira T1. El daño de la Seraphine, amigo. ¿Cómo se habla? 6K a la Seraphine. ¿What? La ulti de Oner malísima. Error garrafal de Oner que se mete al fondo de la teamfight y sin tener compañeros que lo puedan seguir. Sin follower. Fíjense acá. Entró de una y se dio vuelta a todo Hangualife en Oner. Matan rápido al Olaf. Matan rápido al Oner. Y realmente estos son muy malas noticias para T1. Igualmente no lo supo aprovechar Hangualife que chasó kills en vez de sacar el Baron Nashor. Y por eso se van a tener que conformar con este dragón nada más. Así es, hermano. Llega el TP de parte del Reddicton. Se empiezan a grupear en medio. Se empiezan a buscar la presión sobre este dragón. Oner, vos sos un holograma. Y vos sos un pelotudo. Cerré el orto. Guarda con Oner acá. Por el costado. Parezco un holograma. Goluda, qué bizarro ese día, man. Ojo, Oner, que se encuentra con Delay. Lo terminan espoteando. Le empieza a pegar a la Leona, pero la Leona aguanta bastante. Pírate del otro lado. Y Faker complicado. Faker que flashea directamente. Trata de reposicionarse a la escuadra de T1. Si quiere replegar. Tiene que buscar a la posición sobre ese dragón. Gumayushi bastante lastimado. Tienen que cederlo el segundo dragón. Heste que va a ir para la escuadra de Hangualife. Veamos si lo pueden robar o no. Lo pueden robar directamente. Quería que se va a sacrificar. Al igual que Oner. Dividida. Queda la escuadra de T1. Y se la van a comer. Pobrecito Faker. El rey demonio que no tiene flash. No tiene cómo salir. Lo van a terminar corriendo. Corre, corre, hijo. Muere. Y seca. Se lleva al asesinato. Me parece que esto ya está cantado. Acaba de perder el juego T1 en dos peleas en equipo, Nico. Sí. Llora. El silencio invadió todas las casas de Corea. En este caso va a ser Baron Nashor para Hangualife. Y lo que decías la partida anterior. ¿Cuál es el mejor momento para una composición de asedio? De poke. Y que tiene Six y Smulder. Cuando tienen Baron Nashor. Por lo tanto, después de este Baron, debería esnobolear la partida. Y se está metiendo 1 vs 5 el Olaf. Se para de mano el Olaf. Se va a ir sacrificado. Sí, señor. Perdón que te interrumpa. Pero ahora el pobrecito de Keria que también se va a ir anulado. Seca que pierde bastante vida. Muy bien la Serafina. Ahí remontando. Gumayushi haciendo el daño necesario. Jugando tranquilo para su compañero. Se termina llevando un doble asesinato. Y cuidado con Faker. Llega con el TP. Esto puede ser positivo para Teguro que quiere forzar a Baron Nashor. Es ahora o nunca. Jugarla todo por el todo. Voler la serie en el 1 a 1. No sé si les da el daño. Tiene que ultiar Faker. Así le da más el CD de la Q. Y lo rushean el Baron Nashor. Y debería ponerse. Si a la fin no pegan eso, amigo. Que todas las 7 Serafina por día lo pegan. No hacen un choto. Se va a venir el 50-50. Y cuidado con el combo de Six y Sejuani. 50-50. El que se quede con este Baron va a tener la ventaja en los próximos minutos de la partida. Llega Keria. Quieren terminar la vida de D-Light. Y en contra de Pinat que lo trata de frenar. Excelente. Ganan un montón de tiempo. Pinat que lo quiere robar. Lo van a terminar nukeando. Keria se muere. Asalto y batería en contra de la chancha. Oner no cae. Ahora sí. Esto está 50-50. Vemos si el Six puede. Ahora Six. O ahora Nox. Cuidadito acá. Los chicos de Faker. La última. Y no se lo lleva. Con el bastonazo. Faker excelente. Apretando. Farmeado. Pete. Faker se factaba de farmear el Baron Nashor con un Nasus. Y la partida que se equilibra. Al final el 1 vs 5 de Lola F hizo sentido porque Gumayuzzi carrió por completo una teamfight con Serafina. Es increíble lo que acabamos de ver. Y estamos viendo la teamfight anterior. Fijate cómo va Hangualife hacia adelante. Los van matando uno en uno. Se quedan con el dragón. Se lo quiere robar Oner. Se termina matando junto a Keria. Después se dan la vuelta los jugadores de Hangualife en Faker. Pero el que haya quedado vivo Gumayuzzi es importantísimo para esta pelea. Mirá el posicionamiento de Guma. Empieza a hacer daño desde lejos. A tirar un par de habilidades a lo loco. Poqueando, poqueando. Parece que no pega. Pero a la larga empieza a doler el daño de la Serafina. Y termina llevándose esa kill sobre el Smulder. Y en el último momento. Flash básico. Y ese básico termina con la vida del Renekton. Y se lleva el Baron Nashor con esta magnífica Q de Marte de Faker. Qué bien ahí. No le tembló la verdad. Y se pudo llevar al objetivo. Hubiera sido durísimo perder ese Nashor ahí la verdad. Pero ahora ganan tiempo. Ganan un poquito de aire. Muy necesario. Realmente parecen Asus. Ojo a Serafina. Yo bañaría a Serafina amigo. Está siendo un champion fundamental en esta serie. Pero mal. Sí. Y es la primera vez que ven a Serafina. Hacen tanto daño. Bueno. Es Serafina con Conqueror a todo esto. Por eso debe hacer tanto daño. Recién lo veo. De hecho. Recuerdo que. Que la última Serafina. Uy. Cuidado. Cuidado. Que lo pasaron a valores. Madre mía. Chavalito. No. El change ese que hacen Serafina. Shen. Y la Vi. Es insufrible amigo. O sea. No hay forma. Sigue la sedio. Sigue la sedio. El top sigue nomás. Buscando. Un poquito. De daño. En contra de esta torre. Que no la puede ni defender. Porque el Six está en medio. Cae la torre de top. Y va a seguir presionando ante uno. Podríamos tener uno a uno a la serie. Está muy parejo. La verdad. T1 tiene una oportunidad con este Baron. Que sacaron. Y lo importante va a ser este dragón. 30 segundos para el tercer dragón Headstretch. Para cualquiera de los dos equipos. Está muerto Doran. Tiene la teletransportación disponible. Quedan también 30 segundos de Baron de parte de T1. Así que se van a jugar el todo por el todo. En esta teamfight. En el próximo dragón. Así es. A poca. El próximo dragón va a determinar realmente. Quien tiene la verdadera ventaja. Porque si bien el Nashor. Le dio aire a T1. No significa que le haya dado la victoria. No nos confundamos. El Nashor ese ya se está por ir. Ahora la pelea vuelve a ser. Un poquito más favorable. Digamos para la escuadra de Juan Gua. Y me acabo de dar cuenta. Que el Smulder tiene 8 kills. Poco se habla. Poco se habla. 8 kills. Una barbaridad. Está yendo por una sanguinaria también. Para tratar de aguantar el Olin. A mí me hubiera gustado más. Yo hubiera comprado. O hubiera recomendado un Sonia. Ya vimos que el Smulder se puede armar. Escalado a P. Y Sonia es contra B. Ya lo hemos visto en la leg. Que se jugó hace poco. Que con cualquier carry. Es muy buen ítem. Porque te puede cambiar una teamfight por completo. Ahora sí. Nick te va a castear la mejor teamfight de la partida. Porque acá se decide todo. Veamos. Veamos si se cumple la profecía de la poca. Ahora. Oner que empieza a saltar. Ikeria que tiene que correr. Tiene que escapar. Queda dividida la escuadra de T1. Ahí, 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 ahí. Lo que pida el Smulder. Una barbaridad. Sí, ya llegó. Ya llegó ese punto de la partida en donde se hace insoportable. Casi que cae el dragón. Veamos si Oner lo puede llegar a robar. Se lleva el dragón. La escuadra de Pirat. Excelente. El Smy. Oner que flashea. La última Smulder. Sigue perdiendo bastante vida. Y Faker que no tiene cómo volver a ingresar. Pierden la posición. Pierden el dragón. Pierden la torre de mida. Y pierden la torre de medio, al parecer. No, 100%. La perdieron porque es un Six. Va a ir caminando. Tuki, tuki, tuki. Pumba. Y se va caminando tranquilamente. Mirá cómo camina con los pies de las patas de pato. ¿Cómo se llaman esas? ¿Ah? Las que nada. Las patas de rana. Ah, claro. Las patas de rana. Las patas de rana. Pata de pato, los putos pibos. Las patas de pato. Bueno, está bien. Son parecidos. Están parecidos, de verdad. Tremendo campeón Six. Te parás lejos, apretás un botón, tirás torretas y mirá la build de ese Six. Todo sí tem color celeste, verde. Realmente, ¿significa algo? Tom, dame este color de build. Sí, básicamente, el celeste es bastante iluminador y también muy espiritual, ¿no? Creo que ese color hace que tenga más utilidad que daño. Bueno, generalmente, el rojo es más daño y el azul es más utilidad. Fijate que se va a buildear el ítem que es como la redención de AP, así que el celeste lo banqué. Bueno. Sabias palabras, amigo. Datos. Me diste ganas de abrazar un árbol. Analista espiritual, Tom Nam, que sabe mucho de estas cosas. Prende Saumerios antes de jugar finales. Y en este caso, una partida que se acaba de poner un poquito por delante de Hangualife porque tiene el soul point. Y no se droguen, chicos. Me parece que era lo que va a pasar. ¿Quién va a ganar? Estudio, chicos. No se droguen. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Che, esa siena fin es peligrosa. Ya tiene Rabadon. Con el Conqueror hace mucho daño. Así que cuidado que de repente T1 salió del fondo de la olla para ser una gran milanesa recién hecha. Y Pinut esperando el momento oportuno. Ay, 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 lo ignora por completo. Pinut está totalmente loco. Lo fueron a buscar a Guma Yossi. Lo fueron a buscar a Guma Yossi. Qué jugada aparte de Pinut. Y lo pueden matar a Uner también que tiene a Ange Guardián y va a empezar a revivir apenas se muera. La ulti de Shen que no logra hacerlo revivir. Y Nick, relevame, por favor, porque se puede pudrir. Se puede pudrir, pero llega por atrás Faker tratando de frenar el avance de la Wey para que no le puedan tirar la torre. Sin embargo, Hanwa, que al tomar la decisión correcta va por ese varón. Saben, y de hecho, muy bien la verdad, Pinut. Pinut MVP ahí. Fue a buscar al que tenía que buscar. Lo encontró. El Tomatuzzi no pudo ni reaccionar. Excelente, Hanwa. Hanwa es un equipazo, hermano. Se merecen llegar a la final. Y otra cosa es los conectados que están en la comunicación. Porque muchas veces pasa que uno se tira solo a buscar al carry porque está mal parado. Pero en este caso se tira Pinut y se tira instantáneamente de delay. Mirá, definitiva de delay, definitiva de viper, definitiva de seca. Le tiran absolutamente todo porque están conectados. Y también matan a Uner con un buen flash de Pinut para hacer que se choque el rompebuedas en contra de la chancha Sejuani. Y en este caso, Nick, nos ponen la replay de lo que hizo Pinut. Fijate, fijate, está acá este pibe. ¡Ole! ¡Pumba ulti! Fue increíble. Fue buenísima. Fue buenísima. Fijate esta temporada y lo está demostrando. No necesita destacar Pinut para jugando Lee Sin, jugando campeones carry para ser importante para su equipo. Y en este momento lo están yendo a buscar entre tres. Y no sé si es buena idea. Se acaba de matar a Uner. Muy mala idea, Uner, que pierde la vida. Y TP de parte de seca para tratar de terminar la partida rápidamente. Él, la voz de IFE, que quiere venir a defender. Pero ese smolder ya está escalado. Ya está realmente duro. Muy, muy áspero. Te diría, como te dije hace un rato, hace unos minutos, Hangua escala mejor. Y esto debería ser quizá partida para la escuadra. Es Juan Guadalife. Ya no puedo ni hablar. Se viene el TP. Lo van a lograr. Veamos si van a divear a la gente. Y Seu, que tiene que gastar el run. Doran, que absorbe bastante daño. Le pegan con un carry. Pero esto es mala team fight de parte de Hangua. Pierden a dos miembros. Tienen que escapar. Tienen que correr. Veamos si la van a jugar bien. Esperan los CDs, los chicos. T1 Faker. Y la escuadra de T1 que se defiende. Juega muy agresivo Hangua. Que pega esa mierda. Ojo, lo persigue. Lo corre. Lo mata. Flashe. Flashtown, pero no hay nadie. No hay acople. Apoye, pero no apoye. Qué lástima. Lo acaban de matar al pobre soporte. No hay maná de parte de Viper. Y está tirando todos los poderes a lo loco. Y cuidado, porque aún sigue para adelante, Nick. Sigue para adelante. Pero el Soñas, que muy bien mencionabas hace un rato. Le compra el tiempo. Le salva la vida. Y matan, inclusive. 12 kills para seca. 12 kills. 12. Es que yo te dije, Nick. Yo hablo para los que saben de LOL. Y en este caso, el Soñas le salva la vida seca. Y le gana el alma Headstage. Y esto se puede llegar a terminar. 1-6 on air. Tiltiadísimo. La vi. Tiltiadísimo el jungla de este uno que se desespera por una kill. Se desespera realmente por conseguir algún tipo de ángulo, de ventaja. Está muy imposible. Encima, Alma Hextech. Un Smulder ya todo stackeado. Full item. No hay insufrible, amigo. No hay forma. Full build para el Smulder. Fijate la diferencia en los daños. Y se puede terminar porque Zeus está haciendo la jungla. Le gastan la definitiva. Y se va a venir probablemente el push final. Ya no tienen Baron Nashor. Pero sí tienen Alma Hextech. Una composición con muchísimo rango con Smulder y Six. Y no sé qué puede hacer Tiwan para defenderse. Faker que sigue farmeando minions. Y le están tirando el rancho. Qué buena que está la skin de la Olaf. Baterista. Depende aquí. Está fantástica. Me encanta. Recién lo vi baquear. Cae bastante presión. Se vuelve a la torre de top. La bomba mega infernal que obliga a Tiwan a replegarse. Y se quedan con las ganas los chicos de Hangwa de seguir presionando. Pero es cuestión de tiempo. Hay que apoyar las tres waves. Hay que ir asediando de a poquito. Lo difícil en este juego es defender realmente. Atacar no es complicado. Hay que aguantar. Veamos si Tiwan no lo puede lograr a poca. Ojo. Faker por atrás. Faker por atrás. Sin embargo la duda. Se va por el otro lado. Trata de salir de ahí. De esta situación. No. Faker. Pero está bien. Se llevó la atención. Lo van a buscar. Lo van a buscar. De hecho lo van a terminar encontrando. Parece que ahora lo puede llegar a stunear. Faker se va. Interrumpido con el TP. Y parece que lo van a terminar matando al rey demonio inmortal. Que de inmortal ya no tiene nada. Ojo. Que pega bastante. Guarda con ese nasus que te caga bastonazos hermano. Siga corriendo. Sigue escapando. Rey demonio. Por favor. Veamos si lo puede jugar. Pelea de hermanos. Pelea de dioses. Pelea de los muchachos. De Yurima. De los... No lo están encerrando. Lo van a terminar encerrando. No podés sin tu novia. No podés sin tu novia. Le hicieron un trío cuarteto bukake al pobre perro. No sé si eso es Zofilia o qué es. Pero en este caso les pueden terminar la partida. Una banda. Muchísimo. Pobrecito. 1v1. No te la bancás. Pete de mierda. Dice Faker. Cae más gente de parte de Hangua que juega muy bien en equipo. La verdad Hangua. Están demostrando ser superiores en el 5 de 5. Por el culo te la vinco. Cae de la torre de mediapoca. Y se va a caer más que eso. Va a caer el inhibidor. Y van a intentar terminar la partida. Tienen Smulder. Tienen Six. Tienen muchísimo rango. Vamos a ver si Pinut logra conectar una definitiva. Y no. Parece que van a jugarlo lento. Van a tratar de ir a buscar el Baron Nashor. Y no se la quiere jugar. Hangua Life me parece una decisión inteligente. Por más que Faker estuviera muerto. Eran 4 contra 5. Van a ir a buscar la pelea en el Baron Nashor. Y se puede llegar a terminar en el objetivo. Del gusano violeta. Yo no sé si diría. Porque hay gente en el chat que dice que T1 está jugando mal. No creo que T1 esté jugando mal. Lo que pasa es que Hangua está jugando tanto mejor. Que pareciera que T1 son unos petes de mierda. Te da la sensación. Pero no te creas amigo. Estos chabones el año pasado salieron campeones del mundo. Lo que pasa es que bueno. Así es este jueguito papi. De hecho también cambió mucho el meta. Y Hangua Life demostró que se adaptó bastante mejor. En esta temporada Hangua Life terminó segundo. Solo por detrás de un Genshi imparable. Y cuidado porque se viene una teamfight. Muy buena coordinación. Y excelente uso de definitivas en contra de Owner. Que le quitan el Ángel Guardián. Llega de la retaguardia. A ver si puede enganchar a alguien con el Town. Sin embargo no. Lo termina explotando. Seca gana un montón de tiempo. Doble Sonias. Y Seus que se queda con las ganas. El counter del Olaf. Como bien a mí me ha mencionado ayer. Es el maldito Sonia. A espina que flashea. Triple asesinato de parte del Smulder. Que está más duro que la realidad. Y ahora. ¿De qué te disfrazás? Buen daño de parte del Tomatuzzi. Pero Delay flashea directamente. Lo persigue con toda una rabia. Con los ojos llenos de sangre inyectado. No le hace daño. La leona que no pega simplemente. Pero deja quieto al Tomatuzzi. Tomatuzzi muy lastimado. Y ahora Faker complicado. El diveo es inevitable. Cuatro personas tratando de matar al rey demonio. Ahora termina matando perfectamente. Cuadra kill. Le parte de seca. Y se queda solo. Quizá el Penta. El Tomatuzzi que lo sigue corriendo. Pinnata hasta el final. Y la partida poca. La vamos a tener ahora. Le rompieron la boca. Exterminio. Y GG. 16-2 para el Smulder. Dejaron open el mismo error que la primera partida. Dejan pasar selecciones tan fuertes como Smulder. Como Sejuani. Como el Six. Y no los están baneando. Ni los están piqueando. Y farpiquearon una B. Y que está bien. Fue importante la primera partida. Pero realmente es más importante que los carries. Que el Six. Que tiene 100% de winrate. En esta playoff del SK. Que el Smulder. Complicado. Complicado. T1 sufre. Sufre. Es que ya no tenés Champions que banear, amigo. Saumerio. Prendete uno. Prendete un Saumerio, Tom. No, no tengo Saumerio. No, Tom. Troleaste, amigo. Troleaste. Troleaste. No, troleaste. Ahora T1 va a perder culpa tuya, Tom. Sabelo. No, la puta madre. Sabelo. Vas a tener una tercer partida. En vivo y en directo. Apocalipto. Que estás ahí. Que le viste todo el ojete al jefazo. Un privilegio, la verdad. Estar ahí en las espaldas. De este señor, de este muchacho, de este hombre verdadero. Que gracias a él estamos viendo la LJK. Y gracias a todo el aguante de la gente que estamos acá a las casi 7 de la mañana por abrir la panadería. Pero ya no podés ir a la panadería porque el Fizzpeak de Six se hace presente. Y ahora con algo así. Basta de Six. Sí o no. ¿Ah? Bien. Ahí va. ¿Eh? T1. Para T1. Para T1. Ahí va. Eso. Claro. Se lo sacó ahora Firpik. Dijeron, bueno, el Six está muy OP haciendo tiempo. Está muy molesta la Zinfy. Leaste por el escalado. ¿Qué se viene? Se viene. La serie de Viper, me parece. A ver. Serie Aje o es real. Pero me parece que la serie. Serie es mejor. Yo creo que acá van a buscar el mid del Smulder, ¿no? Sí. Al Smulder que posiblemente vaya al carril central. O tal vez una Kaisa para destrozar a este pick. Y cuidado con Kaisa que sufre en contra del Six. Se me hace la botlane. Sí. Me la va a pasar muy bien. Sí, sí. Sufre porque tiene poco rango. Pero a partir del 6 y las team 5 es muy bueno para llegar a la backlane. Entonces va a ser Vi Kaisa en contra de un Six para diviar y que no se vayan pokeando. Entonces mucho hard engage. Se Juani para Honor. Smulder yo creo que ahora sí T1 tiene el gran combo Smulder-Six, ¿no? ¿A poca? Sí. Pero hay una contestación a ese combo y se llama Yasuo. A ver. Vamos a ver si Seca lo va a jugar porque puede ser una puta locura. porque el Yasuo aprieta un botón y puede anular mucha parte del daño de parte de esos dos campeones. Pero en este caso va a ser... ¿Qué va a ser, Tommy? ¿Jone? ¿Corky? Lo estamos pensando. Ahí va. ¿Olé? ¿Seri medio? Nah. ¿Jone, papi? En contra del Smulder. Tiene una cara de chad seca. Tiene una cara de... Dame lo que vos quieras, pa. Tremendo. Tremendo. Tremendo seca metro noventa el loco, ¿no? Una locura. Y se viene la segunda fase de baneos de la low. ¿Y qué debería banear acá? Oh, mirá que está el chat. ¡Hola, Baldu! De Baldu. El comeback que espera a la balduneta ansiosamente. ¿Y qué debería de banear? Van de rel. Van de rel 100%. Tiguan tiene que banear rel. Sí, necesita cash. Y acá baneo de cazante o no. Bueno, baneo no la... Es que la Kaiza tiene que ir acompañada de... De un support de hard engage. 100%. Que me hace que si no banean rel va a ser un error muy importante. De Tiguan. No la duden tanto, muchachos. Porque Kai... No la dudaron. Lo van a tener que perder. Esto es pibre. Acá de papel. Yo creo que el pensamiento sí es lo que vos decís. O de Rakan también. Para seguir a la vir. Yone. También puede ir muy bien el Rakan. Cualquiera de los dos. También puede decir. El pensamiento de Kennen para mí es porque le falta P a Hamboa en la composición. Y también el Kennen te da eso de divear a la backlane. Y buscar un flanqueo. Y va a ser muy molesto en contra de Molde League 6. Entonces, no creo que está mal. Porque no podés banear todos los support. Pero bueno, le dejaste un muy buen pica de like. Que te va a brindar estos engage. Y ahora del otro lado puede ser Alistar de manual para sacar el engage de la rel. O puede ser tanto Nautilus. También es que es muy bueno con Six. Gracias a eso. Yo creo que va a ser Alistar. Y está empezando el otro pick. El blind pick de top. Naro Cazante creería que son los mejores blinds en esta situación. No sé si le falta un Cazante. Creo que ya con un Bruiser algo medio peleador. Camille Blind. Me sirve igual. Ya lo vimos. Me sirve. Y está Van Olaf. Quizá tira un par de matchups malos la Camille. Pero banco. ¿Ban qué? ¿Qué te puede sacar acá? Jax. Jax. Yo le jugaría a Jax. Uy, es verdad. Renekton. Renekton le gana. Ahí va. Con dos huevos. Ahí va. ¿Qué partidazo vamos a tener Jax contra Camille en top? Qué locura. Hermoso. No solamente eso. Hangual Life. Que si se dan cuenta tiene cinco champions que van para adelante. Es verdad. O sea, no hay otra manera de jugar la composición de Hangual Life que no sea, muchachos, vamos a darnos la cabeza contra estos tipos que ya vienen derrotados. Ya vienen en doble match point si es que quieren llegar a ganar T1 porque está 2 a 0 esta serie. Y está interesante ver porque, atentos, que T1 cuando jugó en contra de Six y eso no tenía champions de Super Harden Gage. O por lo menos no tenía cinco Harden Gage. Ahora Hangual Life siento que está planteando muy bien los drafts. Exactamente. Es lo que vos mencionas. Ahora Hangual Life planteó un muy buen draft en contra del pokeo y prenda Saumerio. Gente, lo que tenga Saumerios ahí, prenda Saumerio porque se puede venir el primer mapa de T1 que tiene Six Smulder. Pero pueden amenazar mucho del otro lado Hangual Life con ese Harden Gage como mencionaba Gralow. Y para mí va a ser una partida que todo va a quedar en las manos del 2v2 de Sejuani y Camil. Si la Sejuani y la Camil logran jugar un muy buen early y después escalar con la Camil inside y buscar constantemente los flanqueos y darle el espacio al Smulder y al Six para que peguen. Pueden llegar a cambiar el rumbo a las teamfight. Del otro lado, como dice Gralow, los Harden Gage, el Harden Gage de B, el Harden Gage de la REL. Va a ser una locura el John S también entrando con la Kaisa, tiviando la Baglin. Así que vamos a tener un partidazo de REL. En caso de perder, en caso de perderte uno jugaría en contra de DK y nada, te dejo, te paso el control, pibe Hook. Narrátela toda, papi, vos dale, Tomna. Let's go. El que pierde esta serie no desaparece de la LSK, sino que va al loser bracket. Loser bracket que se tiene que enfrentar en contra de DK, como bien dice acá Nico de la Bombich. Y vamos a ver esta partida, porque match point para Hangwell Live. Si gana, avanza de ronda. Y si pierde, tiene una oportunidad más para enfrentarse en contra de T1, en contra del posible mejor equipo de la historia del Día de Leyendas. Aunque actualmente Tomnaam no está en su mejor momento. No está en su mejor momento, pero sabemos que T1 es un equipo de playoff. Son equipos que decimos no, no van a ganar el Mundial. El año pasado, pum, lo ganaron. No, no le van a ganar el Mundial este de Dubai. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le ganaron a los chinos. Entonces T1, nunca hay que darlos por muertos. Y ahora es importante lo que va a pasar a Level 1, Granlu. La información que puedan conseguir, dónde va a empezar la B. Y parece que tenemos un Lanesoft. Van a mandar a Six y a Zeus en la parte de Top 6. Ojo que se puede venir también Doran y lo van a llegar a buscar. Y esto puede ser el primer asamble para T1. Y T1 que se pueda recuperar. Y ojo que no va a pasar absolutamente nada. Pero es muy importante esto, Granlu, porque ahora Doran no va a poder recibir la UE abajo. La Camille sí va a recibir experiencia. Y ojo de like que va hacia adelante. Granlu casi le roba el pájaro, tuvo que smitear. Y lo que te decía, el detalle este. Fijate que el Jax ahora tiene que bajar todo el mapa. Perdió la UE de Top. Y la Camille está cachando experiencia. Sí, sí, no, el Jax que ya queda por Detroit. Buen planteamiento de juego de T1. Que ahora viene, parece, con ansias, con necesidad de win. Vemos las victorias que tienen los muchachos. De Hangualife. 6-1 para la B de Pinut. Y 5 ganadas, 0 perdidos para Seca. Cuidado con Pinut que aparece en el carril central. Esto es lo lindo del cambio de línea. Que no se entiende absolutamente nada. ¿Qué hacen tres tipos en medio? ¿Qué hace Keria ganando experiencia? ¿Qué hace Gumayusi con Zeus en la Top. No se entiende un choto lo que pasa. Y esto es lo divertido del cambio de línea. Que tanto odiamos en su momento. Pero ahora la verdad que es divertido. No vi en quién se llevó el pájaro grande. De la parte de Topside. Y se lo llevó la Sejuani. La verdad que le volteó mucho a T1. Y cada detalle. Cada detalle en los Laneswap es muy importante. La Wave que no pudo cachar el Shaxx. Cómo lo sacaron a la B de la jungla de Topside. Ahora la Sejuani le va a sacar por lo menos un campamento. Y lo que pueda llegar a ser las placas de abajo. Y lo importante ahora para T1. Que ahora cuando vaquee y vuelva a machear. Es que va a tener el stack de Wave. Y va a buscar hacer un dragón o machear la parte de abajo. Entonces HL lo que tiene que hacer acá. Hambua lo que tiene que hacer acá. Es cortar a Six y a Laristar. Cosa que no pueden stackear esa Wave. Y seguir controlando las placas de abajo. Un poco lo que pasó ayer con ese Nasus Top. Que lo cortaban y lo cortaban. Y no lo dejaban llegar a la Wave. Y ya pierde tres placas en la torre inferior de Keria. Y cuidado que lo van a buscar. Cuidado que lo van a buscar. Y empiezan a ejercer presión. Quieren llevarse una plaquita más. Está apareciendo Pinut en combate. No sé cómo van a hacer para llegar abajo de esta torreta. Porque la está jugando muy bien Hangualife. Tom, man querido. Y fíjate que viene Keria hacia adelante para buscar la Wave. Simplemente quiere pasar. Se mandó de una y lo puede llegar a diviar. No, solamente va a hacer un chunqueo para atrás. Y es lo que te mencionaba. Cada detalle es importante. La Cezjuani decidió ir para Topside. No darle cover a su Botside. Entonces el Six no puede pasar. No puede tepear porque se va a ir diviado con el Nasus. Como dijiste vos ayer. Entonces muy buena jugada para Hangualife. Que ahora le saca oro de ventaja en este Laneswap. Y además la V. Weclirió toda la jugula de Topside. La jugula de Botside, perdón. Y la Caixa se llevó un montón de placas con el Jax. Es bastante... Bueno, no parece que haya tanto oro de ventaja en general. Pero la torre de la Botlane. Que tiene cuatro placas menos. En contra de cero, básicamente. Porque ni siquiera se puede llevar una placa en el carril superior. En contra de cuatro, in the Botlane. La verdad que es importantísimo. La pelea de Doran contra de Zeus. Que va a estar muy interesante de ver. Especialmente ya cuando ambos sean level 6. Donde los outplays estén ahí inmediatos. Y vamos a ver si Zeus se puede llevar la primer plaquita para T1. Porque la verdad que este cambio de línea. Aunque no lo deja por atrás en oro global. Justamente por el farm que tiene la Camille. Y posiblemente la hace Juan y Tomnam. De todas maneras, casi perder una torre. Y te digo que le puede pasar factura. Sí, ahora es muy importante para Hanwa. Jugar a ese level 6 de B. Buscar el level 6 de B. Y buscar proponer de medio hacia abajo. Tirar la primera torre de abajo. Después empezar a ganar presión. Y buscar otros objetivos. Y mientras tanto se viene una pelea por la parte de Top 6. Dolan que no lo quiere dejar vaquear. Tira la E. Pero ojo que Zeus se puede llevar una vuelta excelente. Lo va a matar. Y carga la Q, carga la Q, carga la Q. Va a cargar la Q. Ay, casi que le quiere flashear. Pero fíjate. La Cezjuani puede estar en la parte de Top 6. La vi con esto. Tiene que salir para arriba. Y Dolan no tiene TP, gralo. Dolan que no tiene TP. Todavía tiene el destello. Muy poca vida y muy poca manada para este Shaxx. Que si quiere sobrevivir parece que va a tener que retroceder a curarse. Y ese TP de quién carajo es. TP de Kaisa. Ah, bueno. Es que estos tipos las están en todas. TP de Kaisa. ¿Qué hace Kaisa con TP? Y claramente porque está en contra de Gumayusi. Que también tiene teleportación. Y las vacuolarvas que están siendo disputadas por ambos jungleros. Y empieza a venir el equipo. Y se arma la primera batalla, Tomnam. Y fíjate que Peanut va hacia adelante. Pero ulti de Cebu excelente. Llega la ulti de Smoldy. Y se puede venir la primera pelea. Y Delay va hacia adelante. Que tiene Flash. Y pinchó Cebu, pinchó Cebu, pinchó Cebu. Y quería que lo logre cerrar a su jungla. Y esto puede dar vuelta para T1. Prendan los homeros. Porque puede ser una locura. Puede ser el 3-2. Va a ser un 2-0. Por parte de T1. Se escapa Cebu. Lo cual hay que matarlo Delay. Bien ahí T1. Se lleva dos kills. Se lleva por lo menos dos larvas. Y le sale favorable esta pelea T1. De la nada quería meter un engage espectacular. Gralo. Qué locura Delay. Que se termina llevando la vida. Al final de la Camille. Pero a qué costo. A qué costo. Al costo de darle un asesinato al Six. Y al maldito Faker. Que ya empieza a cosechar ese orito para su equipo. Vemos acá la jugada excelente. Definitiva de Zeus. Para counteriar el engage de Pinut. Faker con su definitiva muy pero muy buena. Y viene ahí lo que vos decís. Y jugó una Teamfight excelente. Para proteger a su compañero. Su aliado. A su amigo. Y acá hay Delay. Que le mete un KS picantazo. Doran. Rotundo. La verdad que te digo. Termina siendo Word en gran parte. No solamente por ser un 2x1. Y llevarse dos vacuolarvas. Sino porque la kill se la llevó Delay. Es verdad. La kill se la lleva Delay. Un KS ahí. Y ojo que Gumayu. Se metió un montón de daño para sacarlo desde acá. Y ojo que esto puede suceder. Que tenga que vaquear la KS. Saque placas. El Six. Y pueda castigar mucho. Ya sabemos que con la pasilla de Six. Pega muchísimamente. Muchas placas. Perdón. Y ahora T1. Que yo creo que ya a partida del BDC. Le puede dar cover a la Camille. Y jugar este 2v2 constante abajo. En contra de Jax. Y permitir que la Camille pueda hacer una amenaza en Sai. Y ojo que Pinu también está por la zona. Se está fogueando. Y fíjate que Honor. No lo vio. Pinu no lo vio. Ah, es sumado. Tiene un ulti Pinu. Y se puede venir la pelea del 2v2. Y esto puede ser muy importante. Que gane acá. Puede llegar a Seu en Novolear. En este matcha. Y mirá. Está escondido. Lo estaba haiteando. Lo estaba haiteando. Lo estaba haiteando. Lo estaba haiteando para atrás. Y llega Pinu. Excelente. Lo van a llegar a burtear. Lo llegan a burtear. Sí. Porque lo ulti. Se muere. Muy bien Pinu. Se va a morir Zeus. Qué serie de Pinu. Es un artesano. Qué locura. Qué serie de Pinu. Que no, no, no. Pinu siempre hace esas cosas, boludo. Se te mete por donde no tenés idea que te va a aparecer. Te sorprende. Y no es que nos está sorprendiendo a todos nosotros. Que somos uno más malo que el otro. Claro. Que está sorprendiendo a ti igual. Se dan cuenta, chabones. Que su vida es aprender de todas estas cosas. Aprender de que no te haga exactamente esta magia de meterte fuera de visión. Esconderse un ratito. Esperar el momento indicado. Pero literalmente me parece el jungla que más lo hace. Y que más provecho le saca a esta creatividad. Es Pinut. Y lo viene haciendo hace años. Hace años. Y ahora parece que se quiere llevar esta LCK. O por lo menos llegar a enfrentarse al equipo imbatible de esta temporada. Que es el mismísimo Gen Z. Y que los va a esperar seguramente en la final. Y Hangualife que quiere llevarse esta partida. Aunque toman 500 de oro por debajo. Casi minuto 10. Pero el primer dragón que lo tiene es Hangualife también. Hay que ver cómo van a suceder las teamfights en este momento. Porque es lo que mencionábamos. De un lado tenés mucho hard engage de Hangualife. Del otro lado tenés mucho pokeo. Y si empieza a pokear el 6. Y el smolder ya está escalado. Puede meter mucho daño Faker. También es muy importante el flanqueo que pueda llegar a hacer Zeus. Y también el Jax. Son dos campeones muy similares a la hora de teamfightear. Los dos quieren diviarla a la bagly. Los dos quieren hacer mucho tiempo. Entonces después me gustaría ver cómo se la va a arreglar Faker y Gumayusi. Para lograr pegar sin comerse el hard engage. Mientras tanto T1 que va a jugar desde medio hacia topside. Y seguramente veamos pelea en estas larvas en 20 segundos. 20 segundos para las larvas. Quería que se mete a ganar un poco de visión deep. Realmente está un poco greedy en esa posición muy solo. Pero confiando en que el Aristar es muy tanque. Confiando en que tiene la definitiva todavía disponible. Vemos un Viper dirigirse hacia la base. No tiene TP. Y no sé si lo van a adiviar a Seca. Me parece muy greedy. Está Pinut por detrás. Simplemente va a waincleriar. Y a llevarse una plaquita extra. Para esta botlane. Que lo viene haciendo muy bien realmente. Y cuidado que D-Lite aparece por la baglane. Y tiene destello. Pero Faker los está encerrando. Y el TP que se hace inminente. Pinut que lo agarra y focusea al más tanque. Cuidado que puede ser excelente Tifa para Hawa Life. Pero Faker que se manda al medio de todos. Y está totalmente loco. Está desquiciado. Y fíjate que HLE va a ganar esta Tifa. Y ojo que Pinut se puede llegar a morir. Se va a morir. Se va a morir. Faker una Kuma. No. No lo mató Faker. Esto es totalmente tragedia. Para T1. No prendimos los a un medio. No traje los a un medio. Y me quiero morir. La estoy perdiendo solo. HLE saca una Tifa excelente. Le da cover al Yone. Que sabía que T1 iba a ceder la parte de Top C para jugar. Adiviar al Yone. Le da cover al Yone. Saca muchas kills. Vuelve a la partida. Y esto es totalmente culpa mía. Me quiero morir gente. Yo solo voy a recordar. Que TomDum en la team fight de minuto 3. Dijo estos 3-2 para T1. Cuando mataron a un tipo solo. Es que las ulti de Seca son muy buenas. Y acá Faker. Se grideó un poco. O sea. Acá está bien por ahora. Aunque está rodeado de 4 tipos. Mirá. Acá se gridea por el doble buff. Se gridea por el doble buff. Mirá. Ya está amigo. Ya está. No. Ya está. Era matada. Y HLE. Y ya vimos lo que puede hacer HLE con el Haren Gage. Seca entrando. Metiendo muy buenos. Tenemos muy buena ulti. Llega de like con el combo. La Kai'Sa que simplemente tienen que entrar para critear la fight. Entonces se le va a complicar mucho a T1. A la hora de defender al Smolder. A la hora de defender al Six. Y vamos a ver. Cómo HLE constantemente va a querer matchear. Lo que hace T1. Para buscar y fightearlo. No dejar que escale el Smolder y el Six. Es que literalmente tiene 5 personajes que van para adelante. Que tienen que ir a pelear. 4 melee y 1 rango. Y un rango que tampoco. Llega a UNER que haga la definitiva. Como Bondi lleno. A UNER que quiso hacer la de Pinut. Pero no le salió. Porque está jugando una serie para el olvido. El junglero de T1. Y ya con la primer mejora de la Q terminada. Esta Kai'Sa Tomlant. ¿Tiene la segunda? Todavía no. Necesita la primera parte del Guinsoo. Ahora cuando saque Guinsoo va a tener la segunda carga mejorada. La E. Y ojo. Que cada play que pueda proponer Hambo a la E. Ahora va a ser muy importante defenderla para T1. El próximo dragón debería ser de Hambo. Debería buscar ese Geralt también. Entonces vamos a ver a un Hambo bastante proactivo. Y owner que va a tener que buscar esa Sulti un poquito más fina a la hora de picapear gente. Y darle ese escalado que necesita el Six y el Smulder. Fijate que Hambo hace dos cosas. Pasa por la parte de Topsy. Sacó las larvas. Va a venir a jugar hacia abajo. Va a buscar el segundo dragón para ellos. Y esto puede suceder también que lo puedan diviar a la Camille. Porque fíjate que el A. está buscando cositas. Se puede venir. Ahí veo, Gralow. Puede ser. Sería una decisión bastante extraña. Tiene absolutamente todos los recursos. No hay que ceder la torre de medio. Pero parece que Elda y Veo lo está baiteando. Y ya está empezando a cargar el geste flashera. Todamente una mentira. Para estar ahí y meter un poco de presión por si pasaba algo. Ojo, no se da a Hambo a Life la torre de medio. Que cae con tan solo una wave. Y ese Six te digo que puede ser derrumbada. Y con este Heraldo. Bueno, Heraldo más Six. Creo que ya todo el mundo lo sabemos. Es un golpe del Heraldo. Una W de Six. Y casi que cualquier torre termina cayendo. Así que por lo menos T1 tiene una torrecita en su mano con este Heraldo. Y con este Six en su equipo. Ojo, Tom Nam, con el alma. Porque si vos sos el equipo de Hambo a Life. Que tiene una composición de Hard and Gaze. Vos querés pelear todos estos dragones. Y no vas a ceder ninguno. No, no vas a ceder ninguno. Vas a querer pelear el tercero. Vas a querer buscar la zona de Nashor. Jeringuillar ahí. Picapear gente. Ganar visión. Y buscar esas ulti tempranas y rápidas que tenés a la hora de jeringuillar. Y algo también muy importante para mencionar. Que va a hacer Pinut ahora en este instante. Si le va a dar cover de nuevamente abajo. Fijate que va a salir directamente con el Jax. Y van a buscar play en Camille. O va a buscar play en Smulder. Porque en medio, es lo que vos mencionabas. Tenés un SIG que constantemente va a estar wikileando. Entonces no podés pasar por medio. Y tenés que primero pasar de SIG a la hora de querer empezar el mapa. Vamos a ver un TP de Viper para marchar la wave. Y HLE que ahora va a posar la partida un poco. T1 también. Pero T1 tiene Herald. Así que vamos a ver qué propone T1 ahora. Eso es por lo cual Hangulife me parece que está relajando un poco las cachas. Está jugando un poco más tranquilo. Está esperando el momento oportuno. En donde pueda encontrar alguna situación favorable. Owner que tiene este objetivo todavía en su haber con el Heraldo. Necesita buscar una torre. Y qué bien que lo hace seca en este sentido. Que no se manda por sí solo. Y mirá el daño que tiene. Agradecé que está con un cagazo bárbaro. Porque sabe que la Sejuani anda por algún lado. Y posiblemente esté cerca para terminar de asesinarlo. Y me encanta cómo farmea safe. ¿Viste? Eso es algo que no sé. Por lo menos en mis partidas no lo veo jamás en la vida. Y si no farmeaba safe. La Sejuani lo iba a terminar matando. Ahora mismo Hangulife rotando hacia el carril superior. Y parece que quieren ir por esta torre. Tom. Van a buscar la torre de top 6. Y es lo que voy a decir. Seca muy inteligente sabiendo que la Sejuani podría haber estado ahí. Y es una rotación perfecta de HLE para verla después en un bot. Porque primero le da cover al Jax en contra de la Camille. Gana toda la visión de la parte de abajo. Pasa por medio y termina la play en top 6. No logró sacar la torre de top 6 por el 6 culteo. Pero fue muy buena jugada de macro. Y ahora T1 que tiene que machear esto teniendo Herald. Fijate que todavía no saben dónde tirar el Herald. Sin medio, sin botón en top porque no tienen presión de las tres líneas. Entonces T1 está totalmente encerrado. Y está todo. Todas las propuestas de HLE creo que son bastante positivas. Va a caer la de top. La se tiraron desde abajo. Perfecta jugada por parte de HLE. Y seguramente veamos a T1 siguiendo este Herald. Este dragón, perdón. Y buscando las torres porque necesita ese oro para escalar. La famosa cascada, ¿no? Que se le dice cuando vos querés terminar la jugada en el sector de arriba. Empezás por abajo, ¿no? Para no ceder ningún objetivo. Como bien dijo Tomnam. Ayudás al que está en botlane a que pueda liberarse. Y terminás en esa persona que está en botlane en medio. Y cuatro en top. Y hablando de cuatro en top me parece que lo van a adiviar a Doran. Pero la teleportación de seca que se hace presente, Tomnam querido. Y con eso va a ser suficiente para poder defenderlo. Mientras tanto los soportes que se dan un poco con los wards. Y en medio que digo Mayusi está aburrido. ¡Cagado! ¿Tiró la Q para atrás Guma o no? Y es que está spameando sin parar. Ya no le importa nada. Igual, tenés en cuenta Guma que no se armó gota. Ojo que todos los anteriores X. La mano de Vipers se armó gota. En cambio, Guma Yusi que va a ir sin este ítem defensivo. Que le vendría muy bien un arcángel. Ya terminado con el escudo. Que es bastante fuerte la verdad. El escudo que te da el arcángel. Para poder defenderse de este Hard Engage. Ojo que esto puede ser un error fuerte de él. Sí, lo mismo pienso. Creo que el arcángel acá hubiera estado bastante bueno. Pero capaz que lo que priorizó es mucho daño. Sabiendo que es el único AP de su equipo. Obviamente que Sponder también pega un poco de AP. Pero capaz que priorizó ese daño. Ese dos ítem que va a pegar mucho más que el arcángel. Y ojo que Seca va a buscar. Limpiar un poquito de visión. Mostrarse. Y T1 que quiere buscar el Herald Medio. Quiere traer a este dragón. El dragón que ya está vivo. Puede ser el tercero para HLE. T1. Que está esperando bastante para tirar este Herald. La zona de quienes. La zona de T1. Fijate los pings. Ahora sí. Se viene Herald para Medio. Y esto puede ser una pelea. Mirá dónde está The Light, amigo. Mirá dónde está The Light y tiene Flash. ¿Habrá visto a su archienemigo Mohan realizar las tareas prohibidas? Yo creo que lo ha visto bastante. Yo creo que lo vio en Scream. Dijo Mohan cuando tiene Flash es una puta locura. Yo quiero hacer lo mismo. Y fíjate Kivin que se esconde. Y Seca lo está buscando. Y fíjate Keria. Ah, y puede hacer desastre. Le puede venir otra cosa. The Light que puede hacer desastre. Van a buscarlo. No saben dónde está The Light. Y ahora sí se va a mostrar. Y tiene Flash, tiene Flash, tiene Flash. Y no puede hacer absolutamente nada. Porque Keria lo estompea contra el muro. Otra Q, excelente. Me va a parte de Keria para estompearlo. Muy buena. Lo hicieron Concha, Zeus. Que logra matar a The Light. Y otro Flash, excelente. Otra Uti para matar a Baby. Pinchó. Muy buena Uti. Me va a parte de Seca. Que esto puede ser para Hamwa. Ojo que llega Faker. Y esto puede ser para Hamwa. Fíjate Seca. Es un puto dios. Lo va a buscar a Faker. Va a matar a Honor. Y esto puede ser para Hamwa. Que se da vuelta excelente. T1. ¿Por qué no prendí a San Medio? Hamwa Live. Que se lleva a la pelea. Hamwa Live que mata absolutamente a todos. Y Byper tiene TP para Baron. Y tiene TP para Baron. Y esto es Baron Ayo, gralo. ¿Quién necesita la Bodren cuando tenés un Jax, una B y a Seca? Que está siendo para mí el MVP de toda esta serie. Porque lo que está jugando este Jone no tiene sentido alguno. Vamos a ver la repetición. Mira, para mí el momento que tenía que iniciar The Light era acá. Mira, ahí. Ahí era Flash Ulti. Al Six y al Smolder. Y seguramente los dos iban a quemar Flash. Pero bueno, los dos quemaban Flash por lo menos. Y ahí no sé, un Viper haciendo follow up. Muy bien Zeus ahí. Flash definitiva para agarrar a la Kai'Sa. Que no tiene escapatoria. Pero sobrevive mucho más de lo esperado. Y gracias a esa supervivencia. Es donde esta trillin de la parte superior de Hamwa Live. Totalmente letal para la escuadra de T1. Termina arrasando con absolutamente todos. No solo eso, Tomnam. Triple kill para el Jax. Y ahora te quiero ver Camil machearle a ese tipo. No, no hay chance. Ahora el Jax que está totalmente fiado. Un detalle ahí también, gralo. En esa teamfight. Faker estaba apoyando la web de medio. Mientras estaba iniciando. Es lo que yo quería. Muy bien que era acá para matar uno. Y ojo que se puede venir otra pelea acá, gralo. Y va a llegar Zeus que quiere ir hacia adelante. Llega la última. Muy buena última parte de Zeus. Y llega Seca. Van a pelear, están locos. Que van a pelear un 4 vs 5 de live. Que se puede dar vuelta. Excelente última parte de live. Para sesteárselo a Seca. Y Seca está totalmente loco. Seca está totalmente loco con este Yone. Y va a darse vuelta 4 vs 5. Hamwa Live. Y ya está T1. Tenés que ir al Luce Bracket. En contra del Rambo Game. Y Shoemaker. En contra de Feke. Partidazo también. Pero en el Luce Bracket. HLE que se pone 15-6 en el marcador. Se lleva al dragón. Tiene mucho oro. Y ganó un 4 vs 5, gralo. No, 4 vs 5 no le importó nada. Se recontraplantó. Y cómo no te vas a plantar teniendo a Seca en tu equipo. Un Yone absolutamente letal. Un Jax que está más fuerte que patada de caballo en celo. Y mirá, la verdad que quería... Hicieron una muy buena jugada acá. Terminan matando. Gastan muchos recursos. Era medio. Vos lo dijiste. Tiwanky quiso pelear un 4 vs 5. Se sintió confiado. El problema es que ya no tenías definitivas. Casi gastaste muchos recursos en matar a Viper. Y te olvidaste de la definitiva de Seca. Te olvidaste de que Pindu te está jugando un partidazo. Pero pasaste por alto el Jax y la triple kill que había sacado en la anterior teamfight. Topnam. Doble torre de medio. Estaba regalada, boludo. Tenés Six. Tenés el Smolder que también le pega bastante con la Trinity. Es tirar medios acá los Bounties. Seguís escalando. Parás un poco la partida. Y es el tercer dragón de viento, gralo. No es el alma. O sea, podías dejar ese tercer dragón y quedar bien después para el alma. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Y Seca que está jugando un partidazo. Delight también que está conectando también muchos en Gage. Y el Jax. El Jax que ya tiene tres ítems. Yone que va a completar el GA ahora cuando vuelva a base. Y esto va a ser constantemente asignando para Humble Life. Va a buscar más oro. Y yo creo que no van a endear la partida a menos que puedan buscar un Daiveo. Pero sí va a ser un snowball increíble. Vamos a ver si puede resistir Tiguán. Que está al borde de la muerte. Al borde de Irsan Luzer Bracket. Con casi 10.000 de oro por debajo. Y sabemos que esto puede ser un antes y un después en la partida. En donde ya el comeback es casi imposible. Pero lo hemos visto. Hemos presenciado comebacks de este calibre. ¿Tendrá la oportunidad igual de lograrlo? Tiene Champions que lo pueden hacer, la verdad. Faker tiene posiblemente de los mejores late games. Si no el mejor que existe actualmente en el Día de Leyendas. No le mientan a mala gente. Y pinchó, 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 pinchó. Cuidado con Viper. Por delante, fíjate la última de B. Que lo van a matar a Six. Y esto puede ser pinchado. Y Nick Dagoons decía, no le mientan a la gente. Porque Kerea también se puede llegar a morir. No dura nada ese Alistar. Sí va a lograr sobrevivir. Esto va a ser para medio. Muy buen pick-up por parte de Viper. Que apareció en esta serie. Apareció en este game. Va a ser la de medio. Va a ser toda la jungla de abajo. Y Lalo, esto está muy terminado. A menos que el Six se empiece a weclirar como loco. Y no encuentre spot de engage HLE. Pero bueno, si sos T1, le das este spot de enguillar. Es bastante malo, ¿no? Porque tenés que abrazar las torres de Nexo. O la de inhibidor weclirar. Y rezar para escalar. No podés hacer absolutamente más nada. No te podés parar ahí en medio. Te diste cuenta que ya vimos a dos Six gridearse por una torre. Y ambos murieron. Y terminaron con consecuencias graves para su equipo. Así que ojo que es un champion que te baitea a vos mismo. Básicamente. Una W tiró la torre. Me acerco, dijo. Un capeta. Lo agarraron, lo detonaron entre todos. Y no solo eso. También pasó factura para su soporte. Un Alistar que no está jugando mal. Pero la verdad. Que no puede hacer mucho más. Que simplemente defender a su equipo. Buscar algún que otro pick-up. Y sale Dragón. Dragón que al tener un alma de los vientos. Te digo que tampoco es tan importante. Y siento que terminan de arruinarse la partida T1 en ese tercer Drake. Que era no solamente tercer Drake. Sino que es alma de los vientos. Que la verdad. Te diría. Que le sirve más a T1. Que salga el Elder. A llevarse un dragón ellos. Y ojo que la que quiere buscar un engage. Solamente es para controlar la zona. Y concuerdo con vos. O sea. Es dejar el tercer dragón. Sacar los bounties. Porque también tenés mucho bounties. De medio bounties de top. Podés jugar a la tier 2 de top. Incluso tenés 6. Así que. T1. Que. Peca un poco. De querer pelear todo. Como que se vio ansioso a la hora de decir. Bueno. Jugamos un 4 versus 5. La jugamos ahí. Vemos si podemos matar a este. Picapeamos con la ulti de Camille. Y creo que también. Me gustaría verla después. Faker se paró en medio. A weclirar. Y estaba muy lejos del follow a la ulti de Camille. No sé si hubieron dos cards o algo así. Pero Faker estaba buscando la wea en medio. Mientras su equipo estaba peleando abajo. Pero bueno. Ahora T1. El que quiere buscar esta zona de Nashor. No se quiere dejar vencer así fácilmente. Viper. Lo mandan a Viper a sacar el alma. Mientras todo su equipo gana la wea en medio. Contra la de Nashor. Y ojo. Se puede venir el bochazo. Muy early. Sonia para Smulder. El tercer ítem. Esto puede reducir su daño considerablemente. En cierto punto. Porque el cañón de fuego rápido es buenísimo. Vos sabrás mejor que yo. Pero el cañón de fuego rápido. Siento que es un gran ítem para Smulder. Pero teniendo 5 tipos. Hardengageando en el enemigo. Mirá. También Gumayusi. Que ya terminó sus Sonias. Ahora va Sonia para el Smulder. Están intentando armarse ítem defensivo. Para poder recibir este primer Hardengage. Y hablando de Hardengage. Me parece que se viene otro más. Gumayusi. Fíjate. Lo van a dedicar a Gumayusi. Excelente Viper. Y al Sonias. Que lo utilizaron acá. Y se puede venir a partida para Hambo. Y esto puede ser tercero de la que parece Mohan. Va a entrar un muy buen engage. Y mirá el Jax. Está totalmente desquiciado. Seguz que quiere buscar a Sela Maylarosa. Otro. Sonia más por parte de Viper. Excelente Seca que entra. Seguz que quiere. Pero no va a conseguir nada. Cuatro. En contra de uno. Lo van a buscar a Seguz. Y no puede hacer absolutamente nada. Corre. A Sela Maylarosa. Prendete un Zomberio. Prendete algo. Porque te vas a tu casa. Vas a tener que jugar en contra de Damwon Gaming. HLE. Que jugó un partidazo en mi opinión. Creo que los drafts fueron superiores a los 3 games. También. Creo que fue bastante tough. Diff. ¿No? No, gralo. Stuff gap 100%. Stuff gap. Sí. Amigo. Primer game. Piquean Vi. Seguz. Segundo game. T1 dice. Bueno. Supongo que nos ganaron porque Vi está broken. Le roban Vi. Y le rompen el culo de nuevo. Tercer game. Les quieren robar el Seguz. Y el Smolder. Que fue lo que venían jugando. A ver si era por draft que estaban perdiendo. Y les vuelven a romper el orto. Realmente. Hangualife. En el draft. Les pasó por encima. Sí. 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 Concuerdo plenamente. Y ahora concordamos todos en que quería. Lo van a pasar a valores. Lo van a hacer carne para comer. Pero parece que no. Y ahora que sigue y sigue la pelea. Y el Nashor. Que está disponible para ambos equipos. Vamos a ver cuánto tiempo dura T1 en esta partida. Con este Nashor vivo. Siendo realizado. Y también lo van a defender. Porque no te queda otro T1 que buscar una última pelea. La teleportación de Seguz que se hace presente. Delight que viene flanqueando por el costado. Cuidado con Seca que está disponible para efectuar todo el daño necesario. Muy bien Keri haciendo pile. Cuidado Tomlán que viene Doran por detrás. Fijate que Doran entra por detrás. Seguz que quiere darse vuelta. Lo agarró. Aparte de Honor que no va a lograr hacer nada. No tiene damage. Ya T1. Está muy behind. Chau T1. Tristemente Chau T1. Yo quería que gane T1. Todo culpa mía. Todo culpa de los homerios. Va a venir TP de Doran. Van a terminar esta partida. HLE que se va a enfrentar a Shen Shi. El mejor equipo de esta liga. Pero ojo que HLE está muy fino. Se le hizo una partida así a T1. ¿Por qué no lograr soñar que le puede sacar un par de mapitas a Shen Shi? ¿Y qué tenemos, Lalo? Che, che, che. Serie para Hangual Life 3 a 0, amigo. Qué palizón que se acaba de comer T1 que va a tener que reflexionar. Y va a tener que ajustar un par de tuercas. Porque de acá no te la va a dejar nada fácil. Y si volvés a perder, a casita nomás. Staff Gap. Yo también opino de mío que a poca. Creo que los drafts fueron muy importantes a la hora de adoptarte en V5. Siempre hablamos acá, los V5 no son como games normales. Generalmente te tenés que adaptar bien a lo que ocurre en cada equipo. A lo que pasa serie tras serie, partido tras partido. Y creo que no se adaptaron bien a la hora de jugar composición contra composición. La primera, le dejaste cosa de pokeo, no jugaste hard engage. La segunda, quisiste jugar hard engage, no te salió. Ahora la tercera, jugaste cosa de pokeo. Y Hangualife te consigue una compu en draft que es totalmente monstruosa contra el de pokeo. Es solamente apretar un botón, ir para adelante y matarte a todos. Comento rápido que la LSK regresa el sábado, no viernes. Viernes tenemos pausa, descanso. Sábado y domingo tenemos más partidos. Sábado va a jugar Hangualife en contra de Genji. Como bien mencionaba Tomnam recién a las 3 de la mañana, no a las 5. Anotatelo a las 3 de la mañana. Y el domingo tenemos el repechaje de T1 contra DK. 3AM también, lo vamos a cubrir por acá por este canal. Así que ya sabés, si salís de jodita volvés, tenés la LSK. Suerte en el laburo, nos vemos a las 3 de la mañana el sábado. Chau, chau.